¡Suscríbete al canal! Sean todos muy bienvenidos a la tarde en directo con su seguro servidor Javier Orcajo para recorrer juntos las próximas dos horas y media en materia informativa de opinión y de análisis con todo aquello que pensamos que pueda ser de su interés, tratando de separarles el trigo de la paja. Hacienda ya saben que aprecia un posible delito en la actitud del futbolista Cristiano Ronaldo, la estrella del Real Madrid. Dicen que pudo haber defraudado 15 millones de euros. Naturalmente abordaremos a fondo ese asunto, aunque hay muchos otros que reclaman nuestro interés informativo en el día de hoy. El atentado de Manchester, desde luego, porque hemos visto cómo los servicios secretos británicos, dicen los norteamericanos, la CIA, ya saben, fueron advertidos en cinco ocasiones de las actitudes extrañas del terrorista suicida que causó la muerte a 22 adolescentes en el famoso concierto de la otra noche en Manchester. Actitudes inexplicables, por ejemplo, denuncias de compañeros de la universidad, denuncias de vecinos, idas y venidas a territorio de Libia, a campos de entrenamiento militar de la gente de ISIS, viajes recientes a Alemania. En fin, los vecinos dicen que gritaba cosas muy estrafalarias en mitad de la calle y se ponía a rezar, iba a una mezquita peligrosa. Hay muchas cosas, muchísimas cosas, que tienden a señalarnos que los servicios británicos no estaban en guardia, que los servicios secretos británicos se comieron algún error. Hay algo que lo termina de rubricar y es que los británicos han dicho hoy que no quieren saber nada más de compartir información antiterrorista con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque luego lo filtran, luego van y lo cacarean todo y cuentan a los ciudadanos lo que no quieren los servicios británicos que se sepa. Y es que los han pillado en flagrante error, los han pillado en un error de cálculo descomunal, un error de cálculo que arroja 59 heridos y 22 muertes y que deja el gobierno de Teresa May al albur de las circunstancias después de tener que parar la campaña electoral que se lleva a cabo. Da la sensación de que en Inglaterra lo han fiado todo al Brexit y que el Brexit les lleva por el camino de la amargura. Esa es la sensación que da desde fuera. ¿Cómo han podido cometer un error tan grave de no tener vigilado a este individuo que iba y venía de Libia, que sabían que tenía contactos muy radicales de la misma mezquita de Manchester que ahora han tenido que ser detenidos? Ya llevan 10 detenidos y la investigación continúa abierta. Incluso se producen incidentes aislados en Manchester en los que las fuerzas de seguridad del gobierno de su majestad toman centros comerciales, efectúan detenciones, registros, etcétera, etcétera. Bueno, de todo ello les informaremos puntualmente más adelante. Tenemos que echarle un repaso a lo que decide Pedro Sánchez, que según parece le ha echado una especie de sura como si fuera Salman Rush y Antonio Miguel Carmona, prohibiéndole que comparezca en debates televisivos y radiofónicos. En fin, que deje de dar la tabarraya. Saben que Antonio Miguel Carmona es uno de los más afectos a Susana Díez y a su campaña. Bueno, pues lo cierto y verdad es que le han dicho que él ni confirma ni desmiente, pero da la sensación, yo me he puesto en contacto con él, no me ha querido decir si sí o si no, pero le he dado el pésame, le he dado el pésame porque desde luego esto suena a purga, y es una purga inaceptable que presagia algo muy malo de la vuelta de Pedro Sánchez. El ánimo, el ánimo de purgar al partido, de dejarlo como le gustaba tenerlo al más stalinista de sus líderes. En fin, además de eso hay otra preocupación, además de Puigdemont, además de todas las cosas de la corrupción, luego hablaremos de la juez Espejel y el poco acertado nombramiento que produce el Poder Judicial y el Gobierno, porque el Poder Judicial es un reflejo fiel de la mayoría parlamentaria, en la figura de la juez Espejel, que no servía para instruir el caso Burtel o el caso de la financiación al Partido Popular, pero que les ha venido de perlas para ponerla al frente de la sala penal de la Audiencia Nacional. Ya me lo vendrán a contar después porque es de coña todo esto, ¿no? Bueno, pues en mitad de todo esto se nos abre un frente nuevo en la política nacional, y es que el Partido Nacionalista Vasco ha mandado un exocet bajo la línea de flotación del gobierno de Rajoy, y nos ha contado a todos que existe una cuerda de partidarios dentro del gobierno de Rajoy de acercar los presos de ETA al País Vasco. ¿Es un globo sonda? No lo sé. Lo ha dicho Héctor Esteban, y lo explica de la siguiente forma. En las altas esferas del Ejecutivo hay algunos que están planteando ya dar ese paso, un paso positivo, en fin, lo que defiende el PNV, lo que defiende el Partido Socialista del País Vasco, en fin, una cosa bastante de arrodillar la rodilla en tierra del gobierno de Rajoy, pero que permitiría dar un espaldarazo a esa alianza presupuestaria con el PNV que ya vimos, que nos cuesta aproximadamente unos 500 millones de euros por diputado, que se presta a decir sí a los presupuestos de Rajoy, y que le llaman el cuponazo al reparto. Imagínense si a veces uno se puede llegar a quedar corto. A eso le falta un gesto de política de buena voluntad, que es que no estén en contra del acercamiento de los presos vascos a no menos de 200 kilómetros de su tierra, cosa en la que el PNV tiene el orgullo entregado y que parece que podría estar más cerca que lejos de conseguir si uno hace caso a los pronunciamientos de Héctor Esteban. Ahí es donde yo me agarro para formularles la siguiente pregunta que van a ver en pantalla a continuación. ¿Creen que Rajoy accederá a acercar a los presos vascos? Si creen que sí, deben alimentar la línea azul, que es la de arriba. ¿Cómo? Llamando al teléfono 905-8108-11. Si por el contrario creen que no, deben alimentar la línea roja, que es la de abajo, y eso se hace llamando al teléfono 905-8108-12. No da nombres a Héctor Esteban, pero es evidente que ya hay algunos dentro del gobierno que reman con fuerza para llegar a un acercamiento a las tesis del PNV y tener una cómoda vida de aprobación parlamentaria. Ya saben ustedes cómo funcionan estas cosas. Y cómo funcionan estas cosas y cómo funcionan otras. Quiero que vean imágenes de la plaza de Santa Ana, de Manchester, que se ha convertido en una especie de memorial para las víctimas del salvaje atentado que produjo este tipo, que iba y venía de Libia, que, en fin, ya saben que allí obtuvo adiestramiento militar, que el explosivo no era una cosa casera, sino una cosa bastante más sofisticada, que además le habían aplicado metralla para que el efecto fuera mucho más mortífero. En fin, que todo esto demuestra que hay enormes agujeros de seguridad en la justicia europea y todavía algo más insólito. Que hay muchos países en Europa donde les parece que podemos luchar en esta guerra que es por esencia una guerra sucia contra el terrorismo, que mata adolescentes a tropecientos como esta matanza de Manchester. Se puede arreglar con buenismo. Se puede arreglar, no vayamos a estigmatizar a los musulmanes que viven entre nosotros, que son súper pacíficos. No tengo ninguna duda. Pero habrá que endurecer alguna que otra cosa. Por ejemplo, las fronteras, se me ocurre que tal vez condenas perpetuas para los autores de masacres como esta. Hay países donde viven alejados de todo esto. Como si esto sucediera a cientos de miles de kilómetros. Como si lo que ha pasado en Manchester no pudiera pasar mañana en Valencia, en Barcelona o en Madrid. Y esos que se toman a la ligera, la seguridad de los suyos, de sus ciudadanos, esos que toleran que la gente venga y vaya a Siria, a Libia, a campamentos de ISIS, a aprender lo esencial de los explosivos y que luego se reincorpore a una vida en Manchester, porque tiene un papel que dice tal, esto no es tolerable. No es tolerable. Pero bueno, lo dejamos aquí. Y luego volveremos a Manchester, porque materia desde luego hay. Y saluda a don Enrique Calvet. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, hombre encantado. El amigo eurodiputado. Debo haber a verle. Dígame una cosa, don Enrique, el motivo de su presencia hoy en el programa, yo sé que ha presentado unos papeles con cierta mala uva. Tengo que, me admitirá, con cariño se lo digo. Por supuesto, absolutamente. A propósito de que si el Brexit va, y eso es evidente, a generar una situación política nueva para todos los socios europeos, eso pone en un papel, por lo menos fiscal, muy comprometido, a un sitio que esquilma a la economía andaluza. Un sitio que esquilma a la economía española. No así a la británica, en un lugar donde se hace de todo. Se asientan las centrales de juego europeas, se hace bunkering, que es poner gasolina en los barcos, haciendo competencia a la industria del refino española, y además a riesgo de poner en crisis medioambiental, esa zona tan hermosa de la Bahía de Algeciras. Se hace dumping fiscal, se concitan treinta y tantas mil empresas en los entresuelos de los abogados y de los despachos que están ahí para hacer la pirula y la desleal pirula a las haciendas españolas, sobre todo, y a alguna otra europea. Oiga, esto, si se consentía antes, no tendrá por qué consentirse antes. Esa es su tesis. Sí, no, un poquito más compleja. Yo le voy a decir, pero vamos, absolutamente de acuerdo con el planteamiento general. Yo hice ya papeles y preguntas antes del Brexit y fui a ver incluso a la comisaria de competencia para activarle los procedimientos que tenía abierto a 150, lo que se llama tax rulings, es decir, sistemas fiscales privilegiados a determinadas empresas en Gibraltar que había planteado el gobierno español y que llevaban durmiendo la mona desde no sé cuándo. Hombre, tengo la satisfacción, permítame que aquí por lo menos les diga a mis compatriotas que intento ganarme el sueldo y que ahí tuve una satisfacción, puesto que al poco tiempo, junto a circunstancias, no es que fuera solo... Pero ese granito ahora en ese punto salió el dictamen de la comisión de competencia diciendo que hasta 150 tax rulings, es decir, privilegios fiscales, constituían ayudas de Estados y que había que prohibirlo inmediatamente, pararlo inmediatamente y que si no tendrían que devolver todo el dinero que a partir de ese momento por ahí no recaudaran de las empresas. Eso fue ya antes, ¿no? Después, por supuesto, el gobierno de Gibraltar ha recurrido diciendo que no eran ayuda de Estado o que en eso no podía entrar competencia, en fin, artimañas legales. La evidencia es que aquello es una cueva de piratas. Sí, sí, no. Como les tengo dicho a mis amigos ingleses, a mis amigos es una cueva de piratas. A pesar de ser eurodiputado, siga hablando, claro. No, 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 absoluto. Bueno, claro, también es verdad que tengo la ventaja de ser un eurodiputado independiente de todo partido, ya sea nacional, ya sea europeo. Por lo cual, yo voy por ahí a defender los intereses de mi circunscripción, que es toda España, siempre lo digo, de Olot a Lanzarote, de Hernani a Ceuta, del Ferror a Lucemas. Sin duda alguna, ahí lo defiendo todo, pero también defiendo Europa. Y de todo ahí hago un poco a la mayor de lo que usted ha dicho. También es un paraíso fiscal intolerable para toda Europa, no solo para España. Es decir, entonces, ¿qué va a suceder? Hombre, va a suceder, y mi reacción ahí con lo que usted dice, preguntas a mala idea, hombre, preguntas es casi un contraataque ante lo que ha intentado Gibraltar. Porque, ¿qué va a suceder? Va a suceder que dentro de dos años, esto ya no va a ser territorio europeo, puesto que Gran Bretaña se va, Gibraltar, como es conocido, pertenece a la corona de Inglaterra, ni siquiera al Reino Unido, pertenece a la corona de Inglaterra, que al ya dejar de ser territorio europeo, también lo deja de ser. Y, por lo tanto, se convierte en un problema europeo el hecho de que ahí haya un paraíso fiscal indeseable. Nosotros tenemos una lista negra de paraísos fiscales, en las que van a estar, donde si Gibraltar se empeña en seguir, digamos, siendo un paraíso fiscal, tendrá que figurar. Y es una de las cosas, es decir, la pregunta es, ¿está preveyendo lo que va a pasar? ¿Por qué dice eso, si me permite? Pues porque Gibraltar, muy astutamente, las autoridades de Gibraltar, claro, evidentemente, me imagino con el apoyo de las autoridades británicas e inglesas, en cuanto que salió el Brexit, que ellos habían montado un 90% de quedarse en Europa, claro, les interesaba mucho, intentaron asimilar, de entrada y ya, en los primeros papeles del Parlamento, la situación de Gibraltar con la de Irlanda del Norte. Y desde ya pedieron un tratamiento muy laxo, muy favorable y muy tal, por la frontera terrestre y no sé qué. Es decir, intentaba ya que de alguna manera se les asegurara que se les iba a seguir siendo unidad. Respetando el privilegio. Y yo, ahí, fue mi primera intervención, que culminan los papeles de demanda a la Comisión, porque eso también era intolerable. Por supuesto que los demás compañeros eurodiputados así se lo tomaron, incluso los que representaban al partido en el gobierno, y yo tenía un papel un poquito más trabajo, digamos sencillamente, porque el negociador del Parlamento es el jefe de mi grupo parlamentario, que son los demócratas y liberales. Y por lo tanto, a él le presionaban mucho, entonces yo lo presionaba al revés. Y dice, mira, nunca equipares Irlanda del Norte a Gibraltar y mejor es que no cites Gibraltar. Gibraltar ya se arreglará de manera bilateral cuando se hayan ido. En cambio, evidentemente, en Irlanda del Norte el problema no es fiscal, el problema es de vidas humanas, de no restablecer una guerra, de... bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo podríamos establecer comparación entre la actitud de Europa respecto de Gibraltar y la actitud de Europa respecto de las islas del canal, que son lo más parecido a Gibraltar que se nos pueda ocurrir? Sí, va a ser la misma, y está siendo un poco la misma. Es decir, la actitud de Europa va a ser, a partir del momento que usted está fuera, usted ya no es Luxemburgo, que también tiene su grande bioge fiscal, bueno, pues aquí vamos a tomar medidas para evitar en nuestras puestas una desleal competencia fiscal. O que se harán los análisis pertinentes para ver si son considerados paraísos fiscales o no y con todo lo que eso puede entrañar. La OCDE, etcétera, ¿no? Y la OCDE y todo, es decir, habrá que poner en la lista. El problema de Gibraltar es que además condicionan más cosas que es así. Es decir, eso es una parte fiscal, pero por ejemplo, los cielos abiertos, la famosa directiva de cielos abiertos y la posibilidad de integrar un poco el espacio aéreo europeo. Que los británicos están permanentemente diciendo que España es la que lo bloquea porque nosotros bien quisiéramos y tal. Y España dice, no, bueno, no, eso es mentira. Es decir, con que ustedes retiren a Gibraltar del espacio aéreo, todo lo demás funciona. ¿Y por qué? Pues porque Gibraltar es legalmente una colonia reconocida por la ONU que está en proceso de descolonización. Es muy aparte, no nos metamos en eso. Claro, ellos al meterlo son los que realmente lo bloquean. Bueno, a partir de ese momento eso ya no existe. Es decir, no habrá ningún impedimento a la apertura de los cielos y del espacio aéreo europeo. O sea, tiene otra serie de importancia para la vida europea, el hecho de Gibraltar que no tiene esas dos pequeñas islas. ¿En Europa entienden que la existencia de Gibraltar es un freno al desarrollo de la economía en Andalucía? Entenderán los pocos especialistas que se dediquen a eso. Y desde luego lo que sí entienden es que es un enclave estratégico incluso desde el punto de vista de la seguridad. Aquello también, una frontera permeable, pues tendría un problema que ser visto. No, lo que sí quiero decir aquí, y es tranquilizador, espero, es que a la vez que eso es así, es decir, a la vez que no vamos a permitir, como europeos, ya que aquellos sean un paraíso y sigan, por lo menos no impunemente, es decir, se combatirá con la ley, por supuesto, es una preocupación desde luego de todos los eurodiputados españoles también en lo que eso pueda afectar a lo que se llama el campo de Gibraltar, yo tengo familiares viendo ahí, concretamente en el puerto, no, en el puerto, no, en San Roque, perdón, que no me venía el nombre, y bueno, evidentemente, y preservar esta bienestar, bueno, eso se negociará vilar eternamente y se ha hecho antes y se hará después, yo creo, y está en la mente de todos, yo creo que ha habido dos errores enormes que se han cometido con Gibraltar, uno de ellos, a mi modo de ver y a mi modo de los eurodiputados con los que yo he hablado, fue lo de la verja, en este momento, yo tranquilizo ahí, yo no conozco a nadie que se lo plantee, o sea, estas amenazas de tal, de que no, vamos a ver, no, vamos a ver, esto, seamos exactos, habrá un proceso de colonización sin dañar a la gente, el segundo fue sin duda convertir una cosa que es una cosa bilateral entre el reino de España y el reino de Inglaterra en una rota cuatrilateral, metiendo gobiernos autónomos y tal y cual, la cosa es mucho más compleja, geopolítica, y sobre eso se está volviendo, pero tranquilidad para ahí que nunca deja de ser... Ese fue el desafuero moratino, sí, el primero fue el desafuero franco, en mi opinión, y el otro el desafuero moratino, Pero la tranquilidad para esto es que no deja de ser interés de Europa, sobre todo lo saben los de la política regional, el comisario de la política, yo he hablado, estuve además durante tiempo asignado a la comisión regional, es una región sensible, deprimida, etc. Lo que pasa es que no se puede arreglar a base de contrabando, eso es lo que nunca va a ayudar Europa, entonces vamos a intentar hacer las cosas bien, pero nunca va a quedar desatendido, eso no tiene, España no va a ser un griego, aquí ponemos una pareja, es un absurdo. Lo que pasa es que también ha habido ciertas laxitudes, por ejemplo, la tolerancia con que pagando unos eurillos al ayuntamiento, creo que es de Algeciras, se instale el grueso telefónico del cable que permite que las grandes compañías del juego de toda Europa estén en Gibraltar para no pagar impuestos, pues qué sé yo, en Italia, en Francia o en Portugal o donde ejerza. Haciendo eso que dicen los británicos de unfair competition, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues oígame, esto no puede seguir siendo así, ¿por qué están en Gibraltar y no están en la línea de la concepción? Por ejemplo, y la línea de concepción serían ilegales. No, pues hombre, esto es lo que hay que cuidar, evidentemente, y bueno, claro, los procesos son lentos, son farragosos en el mundo europeo, pero ¿qué se hizo contra eso? De las 150 compañías que la dirección general de la competencia, la comisaria de la competencia, que por cierto es liberal, de una gran mujer, mi favorita para la comisión, pero no lo diga usted, Margarita Verstager, no, porque basta con que ayude a alguien para que... Bueno, pues de las 150 compañías que le dijo, esto no puede ser así, había compañías de juego, claro, y muchas más, y es que Gibraltar es como Delaware, tiene 14 compañías por habitante que son realmente una oficina con un buzón, y eso es lo que hay que combatir. Y en eso Europa va a estar y está, claro. Bueno, siendo un miembro europeo es siempre más difícil, es más, por ejemplo, ¿dónde está ahora contrarrestando Gibraltar la decisión de la comisión de la competencia? Diciendo, no, bueno, es que la comisión de la competencia no tiene derecho a meterse porque son cosas fiscales y no tiene derecho a seguir investigando para ver si son ayudas de Estado. Bueno, eso cuando esté fuera no es el problema. Es decir, la comisión la considerará usted como las Islas Caimán. Es decir, a mí me ayuda a que usted no me dé la competencia o no, sino que paz, ¿no? Y ahí actuaremos. Supongo que la tentación del gobierno de Fabián Picardo será presionar con los cientos o los miles de españoles que cruzan cada día para trabajar en La Roca, ¿no? Es asustar, y lo está haciendo él, él tiene dos estrategias. Apelar al franquismo, y en eso se parece mucho a... Es curioso como nunca ha estado franco tan presente en España como ahora, ¿eh? Yo creo que usted, aunque es más joven que yo, yo que sí viví bajo franco, y además lo combatí modestamente, sin heroicidades, no va a ser que yo me ponga aquí la medalla de tal y cual. Bueno, yo sé un poco de lo que era aquello, pero ahora todo el mundo habla de franco, tiene la menor idea de lo que era aquello, ¿no? Bueno, pues el Picardo, no, es que leía últimamente, el gobierno de Rajoy es como el gobierno franquista. Mire usted, tiene una menor idea de lo que está hablando porque Rajoy, y no es santo de mi devoción, no se planteó nunca, pero nunca jamás, deteriorar las relaciones con Gran Bretaña ni cerrar la verja. Al contrario, si es muy conocido, su posición es que el Brexit, cuanto más, digamos, fair play sea y más blando de alguna manera, mejor para España. Y después su otra es jugar asustando a los transfronterizos y a la zona del campo de Gibraltar, y por eso quería tranquilizarlos, ya se hizo, se tuvo en cuenta y hay solidaridad con ellos. Ahora será una solidaridad europea porque será una de las zonas, como tantas otras regiones, que entrarán en las clasificaciones y que va a ayudar y proteger. Y ya a partir de ahí depende todo también, lo que usted decía aquí, también ha habido mucha deja de él, depende de la buena gestión del gobierno de España. Sí, sí, todavía recuerdo aquel García Margallo que cuando le nombraron ministro, antes venía mucho por aquí, luego ya cuando fue ministro no. No tenía tiempo. Pero recordará usted que le dijo a un colega en Bruselas, Gibraltar español, eh, Gibraltar español, ante lo que algunos dijimos, bueno, Virgen del Amor Hermoso, alguien se ha acordado de Gibraltar, sabía que estaba en el olvido, pero no fue así, no, pasaron los años y muchos fueron los que este señor fue ministro de Asuntos Exteriores y eso no avanzó en ningún sentido, ni para adelante ni para atrás. Hizo la propuesta esa, al final, ¿no?, de la consoberanía y tal, para intentar. Yo creo que en este momento las relaciones entre, y con lo del Brexit, pueden ser favorables, una pachochada, por supuesto. Lo que yo sí creo es que hay que defender, si me deja usted, si tengo dos minutos, hay que diferenciar tres cosas en lo de Gibraltar, eh. Cosas que no hacen para mezclar. Una es la soberanía sobre el territorio. Eso es un proceso de descolonización, así lo ha dicho, tomará el tiempo que haga falta. Yo creo, quiero pensar que siempre España lo va a hacer de manera civilizada. Es un proceso, y con Blair se avanza un poco con la idea de ecosoberanía y tal, bien. Eso es el territorio. Bien, en eso, Europa no tiene nada que decir. Eso tiene nada que decir. Es una cosa bilateral entre los otros. Segundo, está la nacionalidad de los gibraltareños. Eso también se les puede tranquilizar, pero aunque ellos lo saben, jamás nadie les va a quitar la nacionalidad británica. Eso no se ha pretendido jamás. Es un absurdo y va contra los derechos humanos. Y tercero, otra cosa es que actúen como una cueva de piratas. Y ahí sí que me meto. A mí es lo que más me importa. Porque eso es lo que deteriora la calidad de vida de los europeos y en particular a los españoles. Y cuanto más cercanos, los españoles más cercanos. Ya de luego que sí. Bueno, don Enrique Calvert, pues un placer enorme tenerle aquí. A su disposición. Le tienen que contestar. Sí, las últimas preguntas, sí. Tiene un rigor parlamentario que es que le tienen que contestar a usted en un mes. Tiene un mes, si no se eleva a no sé qué y tal. Hasta ahora la comisión, la comisaria de competencia ha contestado en plazos y le tendré al tanto. Con mucho gusto. Ya nos contará a ver qué tal va la cosa. Yo les he querido endulzar el plato gibraltareño con algo muy divertido. Y es como unos andaluces, creo que son sevillanos, no lo sé. Andaluces le van a cantar unas sevillanas a los monos de la roca. Así. Para ver si con ello consiguen atraerlo. Las fuerzas especiales. Acá, con guitarra y desarmados, naturalmente. Y en tono de humor. Y es muy divertido. Véanlo. Te vamos a cantar una sevillana con los calles botica para que te venga la feria. Tú estás mayor, pero escucha esta letra que tengo hecho para ti y para toda tu familia con todo el cariño del mundo desde España. ¿Vale? Vámonos. Escucha esto. Vale. De arriba. Un poquito de ahí. Las manitas, las manitas. Está marito, está marito. Hemos venido a por ti para llevarte a la feria. Para llevarte a la feria. Hemos venido a por ti para llevarte a la feria. Y sacarte de aquí, sacarte de Inglaterra. Un poquito de ahí. Un poquito de ahí. Y sacarte de Inglaterra. Tú eres españolito, aquí mi tierra te espera. Vuelas ver el pescaíto bonito, España te espera. Si viene conmigo, te pongo un venganche, te quito los hilos, te pongo morbatas y te invito a re bonito. Te vamos a cantar una sevillana con los calles. Bueno, ya han visto de qué va la cosa. Se trata de echar unas risas a costa de los monos, que se lo miran todo. Claro, los monos estirados, acostumbrados al té de las tres y a poco más. Y al rigor este de los llanitos, que hablan ese peculiar inglés con acento andaluz. Y claro, ver a los tíos con la guitarra allí cantándoles cosas y proponiéndoles 20 al real, pues les ha dejado bastante caos. Ahí les dejo la pregunta, la pregunta que viene a consecuencia de lo que ha confesado Aitor Esteban. Dice que en las altas esferas del gobierno de Rajoy, algunos ya están planteando dar el paso. ¿Y cuál es el paso? Permitir el acercamiento de los presos de la ETA a no más de 250 kilómetros de territorio vasco. Una vieja aspiración del PNV, que ahora podría ser la moneda de cambio para terminar de sellar con 500 millones por diputado. Y esta cosita, un acuerdo feliz y presupuestario con el PNV y que diera la total tranquilidad a Rajoy de una vida horonda y feliz en el Congreso de los Diputados. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos en apenas unos minutos. Ya estamos aquí de vuelta dispuestos a hablar del Reino Unido y de la reacción del Reino Unido del gobierno de Theresa May en torno al atentado de Manchester, ese que ha costado 22 adolescentes muertos. Resulta que el gobierno del Reino Unido ha decidido dejar de compartir datos con Estados Unidos, después de que gracias a Estados Unidos los ciudadanos del mundo hemos sabido que este era uno que iba y venía del Reino Unido a Libia cuando le daba la gana, que había ido hace pocos días a Alemania, que había vuelto de Libia de adquirir conocimientos con explosivos poco antes del atentado, que tenía denuncias en la universidad cuando cursaba allí de sus compañeros porque hacía cosas muy extrañas que supuestamente podían ser indicios de su vinculación al CAED hace ya algunos años. Los vecinos que, mira que hay buenismo en esta Europa de hoy, yo he hablado con 4 o 5 ciudadanos españoles en Manchester a lo largo de diferentes programas en directo y en diferido y todos obsesionados. Yo vivo en un barrio con muchos musulmanes pero son todos buenísimas personas. Bueno, pero si eso no es la cuestión, si nadie está culpabilizando a los musulmanes por serlo, ser musulmano significa ser yihadista, ni apoyar a ISIS o a Al-Qaeda o a Estado Islámico, no, no. Ahora, los que son de ISIS, de Al-Qaeda o de Estado Islámico son un filamento de la religión musulmana que se ha radicalizado por las razones que ya dirán los expertos. Ahora, claro, sobre todo, uy, mis vecinos, son todos musulmanes pero buenísima gente, muy amables, me saludan todos cada día. Sí, sí, los vecinos de este ahora dicen, eh, vale, ha habido un inglés que ha llamado a la radio y les ha cantado la caña y les ha dicho, ya está bien, hombre, ya está bien. Es que, ¿no veis lo que estamos haciendo? Es que no veis que había denuncias de los vecinos de ese tipo porque le veían raro, claro, rezaban penacay a voces, a gritos y decía cosas tremendas que nadie entendía. Pero que denunciaron a la policía y la policía no actuó. Y la policía tampoco actuó cuando volvió de los territorios de aprender lo básico en materia de explosivos y de cómo mezclar los explosivos con metralla y de cómo producir más muertes y no menos. Ah, pero no reaccionó nadie. Y cinco avisos hubo, cinco, de diferentes servicios secretos, algunos norteamericanos. ¿Y qué pasa? ¿Que no tienen derecho a contarlo? Estaría bueno. Bueno, pasa que, como dice un viejo refrán de cuando en España no se hablaba todavía español o cuando en las universidades se hablaba latín, es cusatio non petita, cusatio manifesta. Y lo que pasa es que ahora cuando el Reino Unido anuncia que va a dejar de compartir sus datos sobre terrorismo o antiterrorismo con Estados Unidos, lo que no quiere es que se conozcan sus errores. Lo que no quiere es que se conozca su falta de diligencia en el control de asuntos que afectan a lo más sagrado, la seguridad, en este caso de los británicos. Pues yo tengo que estar agradecido y contento a la CIA de Donald Trump porque gracias a esta política de transparencia nos enteramos un poquito de lo que sucede en torno a la lucha antiterrorista. Y nos permite eso, hacernos preguntas. Una de ellas, ¿por qué no hay partidos en Europa que enarbolan la cadena perpetua para el que tenga que ver con esta cosa execrable, estas matanzas, esta masacre como la de Manchester? Ah, no, es que, claro. O sea, vamos a ver, el pueblo británico ha visto en poco tiempo, en apenas un mes, como un tío con un 4x4 y una navaja se planta en los reales, en las puertas del parlamento, un parlamento histórico, el de Oliverio Cromwell, y causa una matanza descomunal en el corazón del imperio británico. Y al cabo de un mes, resulta que como nadie hace nada, hay un tío que tiene el fichado, que debiera estar, como dice este ciudadano británico, en el radar de la policía día y noche, y mediodía también, que va y viene de Libia, que todos saben que está cerca de, pero que no tiene ningún impedimento, él va, viene, viaja a Alemania unos días antes, luego vuelve al Reino Unido y ¡boom! Y esto no puede seguir así, esto no puede seguir así, todo eso provoca desconfianza de los ciudadanos hacia los que les gobiernan. ¿Qué hay algo más importante? El Brexit es más importante que la seguridad de los británicos, hombre, váyanse al diablo, ya está bien, un poco más de seriedad con estas cosas, que nos va la vida en ello, pues no, parece que no, que sigue ahí imperando el buenismo, le traducimos el nombre, no contamos cómo se llama para que no parezca tan árabe, recalcamos que nació en Manchester, recalcamos que tiene papeles de ciudadanía británica, recalcamos que ha estudiado en Manchester, si a mí me da igual donde haya estudiado, si tiene 22 años y los ha pasado en Inglaterra en su mayor parte, pero se ha radicalizado, en una mezquita que no estaba controlada, recibiendo instrucciones desde fuera por unas redes que tampoco estaban controladas. Nadie la ha seguido, nadie se ha preocupado y ha producido una matanza de adolescentes. ¿Hay algo más serio? ¿Hay algún objetivo mayor para el gobierno de Theresa May? El Brexit, madre mía. En fin, van a ver a continuación un trabajo que hemos preparado para ustedes en el que les contamos lo sustancial, por qué la policía de Manchester deja de compartir datos con Estados Unidos después de que se han producido más detenciones, ahora son ya 10 las que hay tras este atentado. Detienen en Manchester a dos hombres en relación con el atentado del lunes. Unos arrestos que se suman al del pasado martes, cuando la policía detuvo también en Manchester a uno de los hermanos de Salman Abedi, el terrorista suicida que hizo estallar un artefacto explosivo a la salida de un concierto, dejando al menos 22 muertos y 64 heridos. Con estas nuevas detenciones ya son 8 el número de arrestos efectuados hasta la fecha vinculados con la investigación, unas pesquisas que se han visto afectadas además por filtraciones por parte de los servicios de seguridad de Estados Unidos. Y es que desde la administración del presidente Trump se revelaron detalles clave de la investigación a periodistas, como por ejemplo la identidad del atacante. La primera ministra británica, Theresa May, aprovechará hoy la visita a Bruselas del magnate para quejarse por estas filtraciones de información crucial. Por el momento la policía de Manchester ha dejado de compartir información con las autoridades de Estados Unidos. Y es que según publica el periódico The Guardian, el gobierno británico considera inaceptable este comportamiento. Bueno, luego entraremos en la última hora de lo que conocemos a estas horas de la tarde, a las 7 casi menos 20 minutos, en materia del atentado de Manchester. Pero confirmarles que España mantiene el nivel 4 de alerta después de ese atentado y con bastante tranquilidad en lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a verlo. España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista tras el atentado de Manchester. Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Soido, tras la reunión de la mesa de evaluación de la amenaza a la que han asistido los máximos responsables de la lucha contra el terrorismo. Recordando la importancia de mantener las medidas de prevención y protección que se corresponden con este nivel y la atención permanente de las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, encargadas de su cumplimiento. A la reunión celebrada en Madrid han asistido responsables del Centro Nacional de Inteligencia, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, así como altos mandos de los mozos de Escuadra y de la Herchancha. Los servicios de inteligencia han acordado por unanimidad mantener en una escala de 1 a 5 el nivel 4 de alerta, vigente desde el 26 de junio de 2015, al no haber indicios de atentado inminente en España. Interior no ve necesario convocar el pacto antiyihadista, pero informará a todos los grupos parlamentarios de la decisión de los expertos. Bueno, y arrancamos con el Frente de Noticias Internacionales en la capital de Tailandia, en Bangkok, donde los monzones han traído unas lluvias increíbles, unas lluvias torrenciales como pocas veces se han visto, y eso que los monzones llegan allí pues cada año. Vamos a ver las imágenes de estas lluvias terribles sobre Bangkok. Con el agua hasta las rodillas, los ciudadanos tailandeses se desplazaban el jueves con dificultad por la capital del país, tras las lluvias que provocaron inundaciones ayer, mientras el país comienza su entrada en la época de lluvias conocida como monzón. Las fuertes precipitaciones que cayeron durante la noche del miércoles inundaron la mayoría de las principales carreteras de Bangkok, con aguas que alcanzaban casi la altura de la rodilla en algunas zonas, prueba de que el sistema de drenaje es insuficiente en la ciudad. Esto provocó que los tailandeses, cubo en mano, tuvieran que achicar agua de sus casas o locales en los que el nivel había subido varios centímetros. Las carreteras inundadas obligaron a los viajeros a improvisar rutas alternativas para poder desplazarse por la ciudad. El método habitual de drenaje en la capital sigue siendo el bombeo de agua de las carreteras a la red de pequeños canales que atraviesa la ciudad, antes de liberar las aguas en el río Chao Praia. El Departamento Meteorológico de Tailandia advirtió de que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en Bangkok desde esta semana hasta finales de mayo. Así que si tiene previsto viajar a Tailandia los próximos días, no olvide unas botas de agua y mucha, mucha paciencia en sus ya conocidos atascos agravados por la situación meteorológica. Los países productores de petróleo se manejan en dos equilibrios muy delicados, el de querer subir los precios para mejorar sus economías, lógico, y el de no querer reducir el volumen de lo que están produciendo, de lo que están exportando. Y esas dos cosas son irreconciliables al tiempo. Si no reducen la producción no pueden elevar precios. Y ahí están, en un ten con ten con esas dos opciones. Parece que los 13 países socios de la OPEP estarían de acuerdo en mantener precios entre 55 y 60 dólares el barril, cosa que se considera aceptable por los especialistas de las economías occidentales. Los 13 socios de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros 11 productores de crudo independientes, entre ellos Rusia y México, se reúnen hoy en Viena para decidir si prolongan la duración del recorte de su oferta conjunta de crudo, acordado a finales del año pasado y vigente este semestre. El pacto, que se espera se prolongue durante este encuentro otros nueve meses, supuso la retirada desde el 1 de enero de 2017 de 1,8 millones de barriles diarios del mercado, lo que supone cerca del 2% de la producción petrolera mundial de entonces, con el objetivo de reducir el exceso de la oferta que ha acumulado los inventarios de crudo, presión a la baja sobre los petroprecios. Pero el efecto de la reducción ha sido contrarrestado en parte por el fuerte incremento de las extracciones de petróleo de esquisto de Estados Unidos y el nivel de las reservas almacenadas en los países consumidores, que sigue por encima de la media de los últimos cinco años al que quiere llegar la OPEP. Un precio del petróleo que para el representante iraní debe oscilar entre los 55 y los 60 dólares por barril para ser aceptable, después de que el precio del crudo cotizara la víspera en la banda alta de los 51 dólares. Por su parte, para el ministro de Petróleo venezolano Nelson Martínez, la prioridad será ahora estabilizar el mercado y drenar las reservas, que están por encima de la media de los cinco últimos años, antes de poder fijar un objetivo de precio. Para los analistas de riesgos de la seguridad internacional, ha causado bastante estupor las maniobras militares que ha organizado ya el gobierno de Taiwán y que se están realizando allí ante una hipotética invasión china. La presidenta taiwanesa, Xia Inguen, presidió el jueves la simulación con fuego real de la defensa ante una invasión china de la isla Pescadores y reiteró la determinación taiwanesa de desarrollo de armas punteras en un momento de tensiones con China. Xia Inguen dijo que el desarrollo de aviones avanzados y submarinos forma parte de los esfuerzos de Taiwán hacia la autonomía en su defensa y muestra la determinación isleña en repeler cualquier tipo de ataque. Los ejercicios bélicos presididos por Xia forman parte de las maniobras militares anuales Han Kuan y se desarrollaron en las islas Pescadores ubicadas en el estrecho de Formosa en un momento de tensión con China que este año ha enviado aviones y navíos alrededor de Taiwán. Ante el creciente poderío militar chino y la capacidad de proyectar su fuerza militar en el mar de China meridional y en el de China oriental, incluyendo aguas cercanas a Taiwán, la isla ha adoptado una nueva estrategia militar de defensa activa. Taiwán espera que Estados Unidos le suministre equipos más avanzados para poder contrarrestar posibles ataques chinos desde todos los puntos cardinales y busca desarrollar las armas que mejor sirvan a sus necesidades, fortaleciendo así sus capacidades de combate. Más de 3.900 soldados participaron en el ejercicio militar en el que se utilizaron 17 tipos de armamento, incluyendo helicópteros de ataque, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, tanques y cazas. Ya estamos aquí de vuelta. Dejar constancia de que ha habido algo que todavía no está suficientemente contrastado, que le ha pasado al primer ministro griego, Lucas Papadomus, que está herido a consecuencia de una explosión que ha tenido su coche. Todo pinta, todo huele a explosivo, pero no se puede confirmar, puesto que no tenemos mayor información oficial de fuentes griegas ni de las agencias de noticias griegas. Sin embargo, estamos muy pendientes de ese asunto y ya les contaremos en los próximos minutos si va a resolver la causa de esa explosión que mantiene herido. Tampoco sabemos cuál es la gravedad del asunto de las heridas de Papadomus y, bueno, pues, compromiso formal de información. Don José García Saavedra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias a punto.es. Cuénteme todo sobre la última hora del famoso Salman Avedi, el terrorista de Manchester. ¿Qué novedades aporta el caso? Pues, como todos estos casos, yo he sobremorjado. Don Xavier, buenas tardes. Porque hemos podido saber hoy que el gobierno libio ya avisó en numerosas ocasiones de que hasta Reino Unido se habían desplazado diferentes células yihadistas pertenecientes un poco del círculo de Al-Qaeda se habían trasladado hasta Reino Unido. O sea, que ya tenían constancia de que toda esta gente estaba en su país. También se ha podido saber hoy que el padre de este hombre, Radamán Olbedi, pertenecía a un grupo afín al-Qaeda que se llama concretamente el Grupo Islámico de Combate de Libia. Y son salafistas. Y son salafistas, efectivamente. También sabemos, tenemos más detalles, ayer adelantábamos que había dos compañeros universitarios que habían alertado a la policía de que este hombre... Hace años. Sí, hace unos años. Ya sabemos que hace dos años alertaron a la policía de que estaba presentando Salmán ciertos matices de radicalismo. Vinculación al-Qaeda entonces. Y hemos sabido hoy también que este hombre fue expulsado de su mezquita porque se había enfrentado a un imán que estaba predicando un poco contra el extremismo, contra los grupos terroristas. Y Salmán se exaltó en medio de la mezquita. Le montó un follón ahí al imán y fue expulsado de esta mezquita. ¿Qué hicieron los responsables del centro de este culto islámico? Pues automáticamente avisaron a las autoridades de lo que se había producido y ellos dijeron, bueno, después de esto entendemos que este hombre habrá pasado a una lista negra o a una lista de vigilados por todos estos temas. Bueno, pues parece ser que no. Que tampoco, ¿no? También sabemos que regresó, no sabemos muy bien de dónde, se cree de Libia, regresó hace cuatro días, o sea, dos días antes del atentado había regresado y estuvo, hizo la escala en Dusseldorf, en Alemania, para llegar hasta Reino Unido. Y también hay, también tenemos algún testimonio de vecinos que ahora dicen que, pues yo esto me lo tomaría un poco, pues lo cogería con pinzas, que dicen que olían a explosivos y que olían a, no sé cómo vuelven a explosivos, yo sinceramente, porque nunca he tenido un vecino que los elaborara. Bueno, que olían a productos químicos susceptibles de ser utilizados. No, hay uno que ha dicho que olía a explosivos. Y también se ha confirmado, gracias a lo que hablabas tú antes, gracias a la inteligencia norteamericana hemos podido saber otra cosa, porque son los que están diciendo todo, los que nos están comunicando a la opinión pública lo que ha pasado. Sabemos que se desplearon los mismos explosivos que en el atentado del 7 de julio de Londres. Bueno, y con el precedente del tío que con el 4x4 se presentó en la puerta al Parlamento, lo incomprensible es la actitud de los servicios de seguridad, de inteligencia, de Scolandial, de los que ustedes quieran, de los responsables de la seguridad, los británicos. Y aquí vale aplicarles esa máxima de la Universidad de Salamanca, de tiempos remotos. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. O sea, que aquí ha habido alguno que no ha hecho sus deberes. Y ahora las reacciones, lo que más me asombra, porque es absolutamente insólita. Dice, no, ahora estamos enfadados porque nos habéis dejado con el trasero al aire, y ahora ya no vamos a compartir datos con vosotros, malos, malísimos de la CIA, que contéis a la gente lo que de verdad no debería saber. Si esa es la actitud de los que nos gobiernan en Europa, vamos, esto es de coña, vamos a ver a Donald Trump que por cierto se ha reunido con los representantes de las instituciones de la Unión Europea. Y se ha visto con Rajoy. En este periplo de Donald Trump por Europa que arranca en Roma con la visita al Santo Padre y que luego ha seguido por Bruselas y ya tiene pocas escalas y se vuelve a Washington. Y se ha visto, como decía don José Ancienzarena. Han tenido una conversación cordial. Con Rajoy, sí, sí, en idioma spanglish. Vamos con la tour europea de Donald Trump. La Unión Europea y Estados Unidos discrepan sobre Rusia. Así lo dijo el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk al término de la reunión con el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Y aunque matizó que hay temas en los que sí están de acuerdo como la lucha contra el terrorismo, admitió que cuestiones como el cambio climático se mantienen abiertas. Mi principal mensaje es que lo que da mayor sentido a nuestra cooperación y amistad son los valores fundamentales occidentales. El magnate habló con los líderes europeos sobre sus siete días de gira y alabó al Papa Francisco con quien se reunió en el Vaticano y a quien calificó de fantástico. En la reunión estuvieron presentes además de Tusk el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker y más tarde se unieron el presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani y la representante para Política Exterior Federica Mogherini. Por parte de Estados Unidos además de Trump participaron en la reunión entre otros el jefe del Pentágono James Mattis y el secretario de Estado Rex Tillerson. Bueno, esperamos ya impacientes la llegada de Borja Gutiérrez alcalde del Partido Popular en Brunete pero mientras tanto les voy ya metiendo en harinas de lo que son las noticias que nos ocupan y nos preocupan de la actualidad nacional. Vean esta fotografía que os ruego subáis de mi ordenador esta fotografía tan interesante es el enmedallamiento que produce doña María Dolores de Cospedal de blanco y elegante ella muy a lo Melania Trump de una magistrada juez que se llama Espejel se llama Concepción Espejel esta señora ha sido nombrada hoy pues presidenta de la sala penal de la audiencia nacional que es la que va a ver al final de todo esto los líos de corrupción del Partido Popular va a sustituir al frente de esa sala a Grande Marrasca a Fernando Grande Marrasca según decisión de esta cosa que se llama Consejo General del Poder Judicial que es un reflejo fiel de las mayorías que rigen en el Congreso de los Diputados se ha elegido a Concepción Espejel con 11 de los 21 votos de ese Consejo General del Poder Judicial se da la circunstancia de que la señora Espejel fue descartada junto al también magistrado Enrique López porque se les presuponía afinidad con el Partido Popular no concurría en ninguno de estos dos magistrados la apariencia de imparcialidad que debe requerir en un magistrado que instruye una causa que afecta nuclearmente al Partido Popular ese fue el motivo por el que la señora Espejel y el señor López fueron apartados como posibles magistrados que pudieran instruir la causa Gürtel lo mismo ocurrió con la subcausa Gürtel que investiga financiación irregular del PP de esas fuentes las de las empresas de en fin ya saben de Correa etcétera bien si la pregunta que cualquiera se podría hacer el nombramiento ha sido muy arriesgado enormemente arriesgado porque si la señora Espejel no servía para instruir la causa Gürtel como demonios va a servir para presidir la sala penal de la audiencia nacional que es donde van a ir todos los recursos de pues ya saben de Bárcenas hasta el caso Gürtel al caso Púnica o al caso Lezo me da igual como es posible que hayan elegido a la señora Concepción Espejel no lo sé la verdad es que es uno de los grandes arcanos que viene no a resolver la duda que cualquier ciudadano puede que tenga en materia de la vinculación o no de los señores magistrados sino que en fin viene a complicar bastante esa sensación que debe tener el administrado de que la justicia todo es por sorteo y todo es para unos magistrados que no tienen no forman parte del lío político y que hacen su trabajo con pulcritud y sin vinculación con unos o con otros pero bueno esta decisión en favor de la apartada para el caso Gürtel por afinidad con el PP no compadece no sigue norma no se termina de explicar per se con en fin la cuestión de su su apartamiento entonces la verdad es que son cosas incomprensibles arcanos que tiene la justicia y que nos dejan atónitos cada día bueno desde cuando confrontamos las penas que se imponen a los futbolistas de moda Leo Messi por ejemplo con Isabel Pantoja o con Jaume Matas a las decisiones íntimas esas de ver cuál es el magistrado que está menos menos complicado con el albur de la política y más de manos libres para poder hacer un trabajo decente al frente del cometido que oye no estoy prejuzgando nada porque no tengo absolutamente nada contra o a favor de la señora Espejel no la conozco de nada simplemente recuerdo que si no servía para una cosa no acabo de entender cómo ahora sirve para algo en la que va a tener que tomar las decisiones capitales después de que otros culminen las instrucciones si no valía para la fase previa ahora le dan la llave de paso de todo el manejo de recursos que se van a producir ante la sala penal muy probablemente de la audiencia nacional bueno ay 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 qué cosas Espejel hasta ahora era presidenta de una de las cuatro secciones que conforman la sala de lo penal y antes de eso pues inició sus primeros destinos judiciales en Vinaroz en Castellón y también en Tarragona en la ciudad de Reus bueno pues luego deambuló por algunas audiencias como la provincial de Segovia o la de Guadalajara hasta entrar como les digo en la audiencia nacional como presidenta de una de las cuatro secciones que conforman la sala penal ahora asciende y ahí la ven convertida en presidenta de toda la sala penal y como se dice jugando a cartas arriba siete porque esto no tiene ya vuelta de hoja bueno vamos a atender una última hora que me acaban de pasar mis compañeros según la cual el ex jefe del gobierno griego ex jefe del gobierno griego Lucas Papademos ha resultado hoy herido tras una explosión ocurrida en su vehículo blindado en el centro de Atenas sin embargo se encuentra fuera de peligro según parece había recibido un sobre con un explosivo en su interior y en su coche se disponía a abrirlo les cuento las heridas que ha sufrido Papademos las tiene en el pecho y ha sido trasladado al hospital de evangelismos que no está lejos del lugar donde se ha producido la explosión en pleno centro de Atenas y está claro que la explosión se debe a un artefacto que le había llegado en una carta además de Papademos la explosión ha causado también heridas al conductor y al guardaespaldas del ex jefe de gobierno está ingresado Papademos en la unidad de cuidados intensivos aunque dicen que está fuera de peligro esto ha sucedido a las 18.30 de momento la zona está acordonada y la confirmación de que haya sido un atentado todavía no se ha producido aunque medios griegos bien informados dicen que es una cuestión de minutos que así se reconozcan Papademos fue gobernador del Banco de Grecia fue ex vicepresidente del Banco Central Europeo además de dirigir el gobierno de amplio apoyo que aprobó el segundo plan de rescate del país muchos del mundo radical de la política griega le hacían responsable de algunas de las penurias que el pueblo de Grecia ha vivido consecuencia del rescate consecuencia de las imprudencias de algunos de sus gobernantes habría que decir en primer lugar con los hombres de negros ya se acordarán del verano que nos dieron con la pelea en las calles en las plazas y calles de Atenas cuando se negaba el gobierno de Chipres a aceptar los planes de Europa para ayudar a los griegos a superar sus dificultades financieras con un plan de rescate que fue muy generoso por parte de Europa pero que en fin cada vez que hay que renovarlo hay tensiones estamos en fase de renovación de la deuda de Grecia que es impresionante y bueno pues hay un retorno a esa reivindicación de radicalismo en tierras griegas y seguramente por eso pues es por lo que bueno pues hemos empezado a ver como se despertaban algunos terminales políticos que parecían dormidos en Atenas y a los que pues a lo mejor no tienen que ver con ello pero uno tiende a asociar cuando cuando se habla de violencia en Atenas y contra un señor Papademos que ha sido ex jefe de gobierno de los griegos seguramente eso tiene que ver con ese radicalismo del que les hablo y que lamentablemente pues podía haber causado la muerte a Papademos o a su escolta o a su chofer o a cualquiera de los que le garantizan la seguridad bueno eso de garantizarle la seguridad es una manera de hablar porque poco han podido hacer con ese sobre con contenido explosivo que le ha llevado a la UCI de un hospital de Atenas bueno pues esperemos que se recupere lo más brevemente posible don Borja Gutiérrez bienvenido un placer como está alcalde de Brunete partido popular no sé si se ha enterado del nombramiento de Concepción Espejel como le llaman sus amigos Concha Espejel para la sala de lo penal de la Audiencia Nacional acabo de hablar de ello viene a ser un poco sorprendente la decisión de nombrarla a ella porque antes la descabalgaron junto a Enrique López de la condición de idóneos para instruir el caso Hurtel digo yo hombre si hace un año no servía la instrucción del caso Hurtel pues no se me antoja la candidata idónea para dirigir lo que podríamos llamar la sala de mando el tribunal de resolución de los recursos que presenten los imputados de todos los líos que tiene el partido popular en tribunales que son muchos y varios desde Hurtel a la Púnica a los lezos etcétera etcétera bueno poco valorable por mi parte poco valorable es una decisión del consejo de general del poder judicial ya les he contado por qué margen de votos y es algo que no podemos cuestionar si acaso lo que sí podemos cuestionar es lo incoherente de ambas dos decisiones la que en su día la inválido como instructora del caso Hurtel con la de ahora de promoverla para la condición de presidenta de la sala penal de la audiencia nacional y lo digo yo que de esto entiendo poco pero me pregunto muchas noches si no sería mejor despolitizar el consejo general del poder judicial para las dos decisiones para la una y para la otra bueno eso ya es harina de otro costal vamos con Pedro Sánchez que es un territorio que le es más propicio a usted y a mí a usted y a mí a los dos Pedro Sánchez ha entrado como como elefante en cacharrería en su despacho de la calle Ferraz de entrada ha decidido algo hombre ahora no voy a ser malo pero habrá alguno por ahí que diga la mejor decisión que podía tomar le ha prohibido hablar en tertulias en la radio en la tele y todo esto a Antonio Miguel Carmona como si fuera Salman Rush ha emitido una sura no me lo creo no me lo creo y está el pobre Carmona como cuando se quemó las manos que cara tenía con Tomás Gómez si hubo un meme espectacular en el que aparecía Susana Díaz y detrás Antonio Miguel Carmona poniendo unas caras absolutamente perplejas y unas notas debajo que decía Carmona pone cara de haberse dejado la plancha encendida en casa seguro que también lo vio era particularmente gracioso ha sido muy viral ese yo hubiera preferido que Antonio Miguel Carmona esa noche hubiera estado exultante aplaudiendo la victoria de Susana Díaz no ha sido así y lamento tengo que decirle que lamento este tono de purga que tiene la vuelta cerrada de Pedro Sánchez Carmona si tiene algo que decir mucho o poco pues que lo diga Pedro Sánchez parece el renacido la película esta de Leonardo DiCaprio la otra podría ser el silencio del silencio de Carmona también 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 la que parece que está absolutamente muerto de hecho está muerto pero revive revive y empieza a purgar a todos sus enemigos circunstancia que se cumple también como usted sabe la segunda de las decisiones del renacido revivido Pedro Sánchez ha sido no quiero ver en la ejecutiva un puñetero varón de estos que han estado con Susana hombre se puede contar con palabras mucho más educadas pero llevaría más tiempo y seguramente la imagen les ha quedado más clara bueno muchos se preguntan oiga y por qué me echan de la ejecutiva y por qué me lo anuncian que no van a querer nada conmigo nunca más es el caso del varón manchego que está amenazando con que va a tomar decisiones si le insisten tanto en que se vaya y que algunos le van a sentar muy mal yo no sé qué va a hacer el día que se marche igual pega fuego al escritorio no lo sé cuál es el plan pero lo que sí sé lo que sí les puedo contar es la explicación que el nuevo pretoriano elegido como portavoz provisional Ávalos 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 con B José Luis Ávalos el hombre de Pedro Sánchez en Valencia tertuliano de intereconomía también sí bueno y somos gente abierta exacto es bueno decirlo luego viene luego viene el de la coleta morada y dice que dijo en Segovia es que esta se la tengo curada dice el pájaro este Pablo Iglesias una noche de trajín segoviano digo esto porque fue en una conferencia en Segovia no por otra cosa trajín en Segovia tampoco es un sitio conocido por su trajín es como Nueva York no no las noches segovianas aunque sean en la granja de San Ilefonso no son demasiado bien a lo que vamos dice Pablo Iglesias a sus comilitones que estaban por allí que hago yo hablando de mariconadas culturales cosa que usted no podría decir en Brunete porque se lo comerían vivo y a mi igual y a lo mejor está bien que no podamos decirlas pero entonces él tampoco y de sigo con la cita si podría estar ahosteando fachas en intereconomía economía que le había acogido cordialmente venga usted explíquese no estamos de acuerdo con usted cada vez que venía cada vez que venía lo forraban a hostias a él pero a hostias dialécticas él hablaba de otras él hablaba de otras cosas cuando lo de Mariló Montero que la iba a azotar hasta hacerla sangrar en fin esas cosas que Pablo Iglesias estos chascarrillos que lanza hay otras cosas que ustedes no pueden hacer por ejemplo usted tampoco puede tener un doméstico y no darlo de alta a la seguridad social y no tenerlo con contrato como Echenique con su hit como Echenique Roba con su hit musical que bueno que a lo mejor para las fiestas del pueblo pues también el hit este de Cheminga este o como era Cheminga Dominga sí a lo que vamos Ábalos ¿cómo justifica Ábalos que Pedro Sánchez quiera alejar de la ejecutiva a los varones regionales del Partido Socialista Obrero Español siendo que la ejecutiva debe ser la voz plural del PSOE en toda España se me antoja complicado sobre todo de explicar escuchamos a Ábalos los secretarios generales tienen otros foros por ejemplo forman parte del Consejo Territorial que es un espacio donde concurren todos los secretarios generales de las federaciones con el secretario general del PSOE forman parte del Comité Federal son miembros natos o sea automáticamente forman parte del Comité Federal por lo tanto no tiene mayor sentido piénsese que si no además uno estaría en el órgano ejecutivo en el órgano de asesoramiento y en el órgano de control eso es casi una anomalía no lo que había antes esto no es una anomalía esto pasaba antes y esto ha pasado siempre y forma parte de la historia le gustará más o menos al señor Ábalos de la historia de su partido vamos a ver si ahora nos ponemos estupendos no acabaremos no entendiéndonos pero bueno ahí está lo que dice el caballero este señor Ábalos trató de justificar el cambio o la deriva de Pedro Sánchez en cuanto a ideología porque el señor Sánchez recordemos que comenzó a definir una cosa cuando era secretario general cuando comenzó siendo secretario general cuando estaba en periodo electoral acabó diciendo otra cosa acerca de España y la última de las versiones que él dice que es por producto de su madurez es que España es una nación de naciones el señor Ábalos trató de justificar este concepto que yo no entiendo porque España es una nación es indivisible es España es nuestra patria bueno pues el señor Sánchez el señor Ábalos mejor dicho dijo que se refería al señor Sánchez a que era una nación de naciones culturales que todavía no sé qué es pero bueno él lo trató de justificar si ahora anda dando la murga con el carácter plurinacional del estado y cómo va a hacer un estado va a proponer un estado federal como vía de resolución del conflicto catalán cosa que me suena a vieja desde tiempos de Maragay y que ha quedado muy claro que los independentistas catalanes rechazan de pleno por cierto este lío del partido socialista de la vuelta de Pedro Sánchez ¿qué piensa de ello Ciudadanos? y uno que pasa por ser uno de los grandes estrategas de Ciudadanos Páramos hoy ha contestado a su impresión sobre cómo va a encarar la nueva trayectoria política del partido socialista después del retorno de Pedro Sánchez vamos a escucharle tendremos que ver si hay un proyecto del partido socialista más allá del no es no porque el no es no no es un proyecto político y por tanto veremos a ver si apuestan por llegar a acuerdos con el resto de la oposición nosotros siempre hemos dicho que esto es una oportunidad la situación que tenemos hoy en día en la política española en la que tenemos a un gobierno del Partido Popular en minoría y eso es una oportunidad para cambiar las cosas para cambiar todo aquello que en cuatro años de mayoría absoluta han querido cambiar pero hay que hacerlo con responsabilidad porque estar en la oposición no es decir que no a todo sino que estar en la oposición es llegar a acuerdos ¿estamos de acuerdo con Páramo alcalde? no no y además no es que sea no es no sino simplemente es una cuestión de criterio es decir la mayoría absoluta no concibe un derecho a cambiar las cosas sino gestiona una línea programática que evidentemente puede no estar de acuerdo ciudadanos o cualquier otro partido político lo que sí está claro es que y esto es importante que todo el mundo lo conciba y lo sepa y lo asimile es decir las minorías en las que se requiere un acuerdo para la gestión de gobierno debe ser eso un acuerdo para la gestión de gobierno no una negativa y un desgaste a aquellos que están gobernando como está ocurriendo hasta ahora y como además el señor Sánchez en su primera bueno en su segunda también periplo periplo por la Secretaría General proponía es decir un desgaste del equipo de gobierno con tal de expulsar o purgar al Partido Popular de las instituciones y gobernar pero oiga gobernar no el Partido Socialista sino gobernar con aquellos que quieren destruir España es decir los señores de Podemos más los independentistas estamos hablando de Esquerra Republicana Convergencia Juntos por el Sí en fin toda esta serie de partidos eso que surfuró a Felipe González y que le dijo me ha mentido porque me dijo que se iba a abstener a lo de Rajoy y que además que no iba a buscar gobiernos alternativos más un pequeño detalle que también surfuró a Felipe González y que no ha trascendido en demasía pero que ahí está y subyace y veremos si con el tiempo no aflora de nuevo que es el debate sobre la monarquía que esto es uno de los puntos básicos con los que Pedro Sánchez pretendía acceder al poder y que me consta además y que bueno pues eran esos acuerdos sotoboche con los que había llegado a los que había llegado con los independentistas Bueno, Borja Gutiérrez nos vamos a ir a publicidad pero antes permítame que le recomiende este libro Vendido, vendido, vendido que es el fruto de cerca de 20 años de experiencia de Eduardo Molete en el sector inmobiliario y vendiendo que es lo difícil después de los que se ha convertido en uno de los profesionales más destacados que existen en España apuestas sin complejos y de forma digamos didáctica sobre las técnicas de lo que él llama el marketing de guerrilla aprendida sobre todo en sus viajes a Estados Unidos y ha demostrado en una impecable hoja de servicios profesional que hay una manera distinta de vender de forma innovadora y que además se gana la confianza de sus clientes y que triunfa así es que no se pierda en este libro lleva vendidos más de 20.000 ejemplares vendido, vendido, vendido de Eduardo Molete lo encuentran inglés, casa del libro en fin sus proveedores habituales de cultura de libros vendido, vendido, vendido y ahora sí nos vamos a publicidad Bueno, estamos aquí de vuelta con Don Borja Gutiérrez con dos asuntos dos que aparentemente son menores aunque no lo son tanto porque uno explica una manera de ser una manera de ser que se vincula a lo podemita y que es bastante triste ayer salió Andrés Bódalo Andrés Bódalo estaba en la cárcel ya se acordarán por sacudir a un alcalde de un municipio que es socialista por arruinar la vida de un heladero que tenía una heladería y que al señor Bódalo se le puso en que tenía que estar cerrada mira tú por dónde y lo fastidió le fastidió el negocio le produjo unas pérdidas y luego llega la justicia lo condena y salvemos al soldado Bódalo y todos aquí dispuestos a él no hay derecho en fin quiero que escuchen a Bódalo y sus razones ahora que ha aprobado ya vivir entre rejas si hago un error y cometo un fallo lo asumo pero lo que no voy a asumir es una cosa que yo no he hecho y si el teniente de alcalde va al juicio y dice este me ha pegado pues normal que el juez tiende a coger el código penal y te ponga lo que me ha puesto yo lo entiendo yo lo entiendo el culpable posiblemente en este caso no sea juez sea ese que me ha señalado siendo mentira porque no hay un forense que diga las heridas que tiene que yo no le he hecho nada para pagar tres años y seis meses y eso realmente también me ha dolido me ha dolido pregúntale al de la heladería si le ha dolido o al alcalde del PSOE si le ha dolido lo que le produjisteis no sé si quiere decir usted algo si no voy a contar la historia no merece la pena la historia de otro el de Rodiezmo el del pañuelico con Zapatero y cantando a la Internacional es que de verdad bueno se llama el tipo José Ángel Fernández Villa os ha hablado infinidad de veces de él es el sindicadista que un día se descubrió porque decidió acudir con ella a la Amnistía Fiscal que tenía en billete arrugado un millón doscientos mil euros bueno calderilla y los mineros y este Fernández Villa nuestro líder de toda la vida del Soma UGT tiene un millón doscientos mil pavos arrugados y esto no vendrá de alguna cosa que nos ha arrambado que era nuestra y efectivamente efectivamente se descubrió creo que quieren darle con las lámparas de acetileno le quieren dar en la cabeza como lo pillen bueno hoy no se sabe de dónde pero resulta que ha puesto en el juzgado cuatrocientos cincuenta mil euros en metálico bueno para eludir el ir a la cárcel y asomarse y asomarse a la fianza bueno espero que le den pronto la libertad porque el minero es un tipo rudo que este tipo de cosas pues suele hacerlas pagar no lo tengo yo muy claro pero me da que me da que esto no ha cambiado que el que mete mano en la caja de resistencia o como se llame ahora acaba pagándolo más pronto que tarde bueno ya esperar y ver ¿verdad? hemos visto cada cosa que en fin que por cierto tengo yo le voy a dar una sorpresa hombre ya que siempre que viene usted tenemos que hablar de corrupción y a menudo del PP pues le voy a contar una cosa que la que estoy plenamente de acuerdo es lo cuenta Pablo Casado tranquilo un buen amigo además un poco peligroso y un tío preparado y a lo mejor debería agilizar el relevo alguien pensando en tipos como como Pablo Casado bien Pablo Casado explica lo que está haciendo el Partido Popular para luchar contra la corrupción escuchame nosotros hemos expulsado al partido y hemos puesto a disposición no solo de la justicia sino también de comisiones de investigación parlamentarias que en mi opinión a veces intentan hacer juicios paralelos pero aún así no nos hemos opuesto a que se celebren y a participar en ellas ¿para qué? para lanzar un mensaje claro en España quien la hace la paga y el Partido Popular es el principal perjudicado de estos casos que son terribles pero que por desgracia afectan en todos los países y a todos los partidos porque son casos personales bueno son casos personales si es que no hay financiación irregular de por medio porque entonces se convierten en virus en verdaderos cánceres para la vida de esos instrumentos imprescindibles para la vida democrática que son los partidos políticos cuidar de su decencia es un objetivo de todos pero no es que siempre sean asuntos personales no quieran meternos un gol Pablo Casado que nos conocemos todos y aquí hay espacio y y sumarios en paralelo que investigan digo investigan la financiación ilegal del PP no solo de Madrid sino de España en la Gürtel en el Casio Lezo el otro día se levantó el secreto sumarial de 19 de los folios del sumario en fin etcétera 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 ya que ojo y por cerrar el capítulo de las novedades en torno a la corrupción contarles algo que publica el diario El Mundo concretamente Esteban Urrej Tieta Esteban Urrej Tieta cuenta una historia en el mundo según la cual Ignacio González y estoy hablando del tiempo en que ya no era presidente de la Comunidad de Madrid sino que era abogado ejercía en un despacho creo que en la calle Goya bien el asunto es que tuvo un soplo dirán si esto ya me lo han contado no otro otro primero tuvo un soplote ojo que te están investigando te quieren detener ojo que te están pinchando el móvil y a partir de ese momento yo siempre se lo cuento usaba el móvil para pedir pizzas margarita y solo para eso una noche y en eso tenemos alguna diferencia algunos de mis amigos fiscales y yo resulta que alguien con mandato judicial y la ganzúa entra en el despacho de Ignacio González yo creo que no deben porque es el despacho de un abogado y quien me dice a mí que no están grabando a otro cliente que nada tiene que ver con las actividades legales o ilegales del asunto de Ignacio González con lo cual cuidado con eso pero bueno oye mira que somos puristas en algunas cosas y en otras tampoco me queda asombrado vuelvo a recuperar el hilo que me enrollo como una persiana el soplo el segundo soplo afecta al despacho de abogados alguien le sopla oye Ignacio González que tienes puesta una chicharra una chicharra en argot policial es un micrófono que se activa con la voz o se activa cuando quiere el que te escucha a través de la voz cuando hay voz graba cuando no no y cuando quiere el de fuera le da al interruptor on off y graba bueno pues Ignacio González contrató los servicios de una compañía especializada en localizar micrófonos y 48 horas antes de su detención de hecho no pudo ni leer el informe porque ya estaba detenido cuando lo llevaron y me da que no lo van a cobrar pero bueno esa ya es otra cuestión no encontraron supuestamente no encontraron los micrófonos o quien sabe a lo mejor los que cobraban por localizarlos vieron que eran de la guardia civil y dijeron quita quita no te líes no te líes no los hemos encontrado y se fueron el asunto relevante es que tenía tal control de la situación Ignacio González que me draba para que pusieran a un fiscal o al otro para que le recibiera el número 2 de interior el hermano para que ahora viene uno de los míos que me va a arreglar lo mío y para conocer los movimientos no se sabe decían que había sido una magistrada la que le había dado el primer soplo este segundo no sé quién pero es evidente que era alguien que estaba cerca de la investigación porque ya me dirás cómo saber dónde han colocado por la noche y a oscuras y con una ganzúa unos micros los chicos del AUCO en fin hasta ahí puedo leer es el caso Lezo ahora medio paralizado porque ya saben que ayer ayer o ha sido hoy 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 Eloy Velasco ha dicho ahí lo dejo todo en Pantana he hecho un desastre yo me voy a mí me han ascendido y el que que venga que arree no han decidido quién va a ser el juez sustituto menudo menudo dardo envenenado en un mes más o menos sí y a la larga pues decidirán quién es el titular y yo supongo no criticaré yo no seré el que critique al sustituto sustituta cuando llegue allí y diga guau yo de esto no he leído nada quieto parado ya veremos que lo cierto es que Velasco tiene todo el trimestre septiembre octubre noviembre y diciembre así de interrogatorios entre ellos los de un grande de la construcción Villarmir el presidente de OHL ya veremos pues tendrían que aplazarlo me imagino yo no lo sé en fin llegamos ya al territorio catalán al chapapote catalán que mira tú por dónde yo esto sí que confieso voy a confesar públicamente que no lo esperaba pero es cierto que se ha producido y es bueno creo yo que se haya producido resulta que vino Puigdemont a hacer una conferencia en el ayuntamiento de Madrid el otro día lo escuchamos en directo ya se acordarán bueno pues aquello que fue bastante esperpéntico con los de Podemos sentados en primera fila una cosa inenarrable ha despertado algo que yo pensaba que estaba profundamente dormido que era el sentido común en materia de Cataluña en el Partido Popular yo creía que esto lo manejaba Soraya con su tesis de los guantes azules y el diálogo pero mira tú por dónde quién iba a decirlo lo de Puigdemont no han podido más yo creo que no han podido más y ha llevado a Rajoy a recuperar oye no que esta es la buena línea esto es lo que hará que de nuevo sintonicemos con el Partido Popular algunos Rajoy ¿quién iba a pensar que iba a decir cosas como la que van a oír a continuación después del discurso de Puigdemont? que vengan al Parlamento a explicarlo las dos cosas repito su propuesta y por qué amenaza y chantajea al Estado porque no amenaza ni chantajea al Partido Popular es al Estado a la democracia y a los españoles es un disparate desde cualquier punto de vista que se mire desde un punto de vista político desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista social es lisa y llanamente en el siglo XXI pretender liquidar un Estado Nacional porque sí Príncipe de las mareas bienvenido a la luz hombre qué pena que haya sido tan tarde porque a lo mejor esto si lo hubiera dicho usted añadiendo y el referéndum queda ilegalizado desde ya a lo mejor no hubiera ido nadie a votar pero como entonces jugábamos a hacer que esto no nos afectaba como entonces decíamos eso de que además que virtualidad tiene decía Moragas y él la tira que te va bueno pues han pasado tres años tres perdidos en esta historia y al final como yo les he dicho muchas veces seguro que se acuerdan se ha impuesto el viejo consejo de Elena Francis más vale ponerse una vez colorado que mil veces amarillo amigo bueno aunque sea tarde yo estoy encantado y bueno me complace mucho que lo que piensan los ciudadanos tenga bastante que ver ya con lo que manifiesta el presidente del gobierno pero no solo el presidente del gobierno hasta la última en llegar digo la última en llegar porque ella se llama Andrea Levy pero el presidente la llama Eva por eso debe ser que lleva poco por allí bueno esta chica que es de las más jóvenes o la más joven de los que se sientan con claves esto está muy bien hasta a Rivera es lo que le gusta pero muy trabajadora al ver a Rivera lo que le gusta es la gente joven todos los que han nacido antes del 78 para él como si les dan flica flica les da absolutamente igual bueno a lo que vamos Andrea Levy dice a propósito de lo que plantea Puchemón lo siguiente no es la fuerza es la democracia nosotros utilizamos democracia quien violenta la ley quien violenta la democracia quien violenta los catalanes es el gobierno de la Generalitat obligando y forzando estas situaciones es que la fuerza lo cuenta bastante bien ellas de allí como yo se conoce bien el origen del problema y ya que les digo yo de Juan Ignacio Zoido que está hecho un titán porque le preguntan oiga y si se llega a producir el caso que pasa con los Mossos quien toma el control de la policía autonómica catalana y entonces ahí sale el que fue juez y alcalde de Sevilla y a mí hasta me da miedo que quiere que les diga vamos a escuchar a Zoido la nación tomará todas las medidas que tenga que tomar no le quepa ninguna duda guau o sea que corto pero contundente algo ha cambiado ¿no? ¿no le parece a usted? bueno la realidad es que de todo efectivamente yo creo que ya estamos llegando a un punto del sainete del sainete de los dirigentes catalanes que no de los catalanes porque no representan ni tan siquiera la mayoría de los catalanes como hemos visto ayer había una encuesta del país muy significativa que más del 60% de los catalanes no están de acuerdo ojo de los catalanes no están de acuerdo pero es que más de o cerca del 30% de los votantes tanto de Esquerra como de Juntos por el Sí no están de acuerdo en cómo están participando los dirigentes en todo este sainete pero hay una cosa muy importante que ha dicho Mariano Rajoy y no es por alabar al partido de gobierno sino simplemente por tener un sentido común durante los últimos tiempos hemos visto un empecinado enconamiento de Puigdemont contra el Partido Popular y contra Rajoy como presidente del gobierno no oiga es que Rajoy representa al gobierno de la nación pero representa también al Partido Popular pero necesitamos el Congreso lo representan 350 diputados y necesitamos el Partido Popular comprende unos cuantos 137 pero tenemos que reflejar la opinión y la postura del resto de partidos constitucionalistas es indispensable que haya una unión fuerte para luchar contra este tipo de secesionistas como es el caso de Puigdemont o todos aquellos que pretendan tener estos sueños de lucubraciones pasajeras bueno y parece que Zoido también ha zanjado de forma muy contundente eso que ha empezado a contar el gobierno desde el pasado viernes antes de esto no se hablaba pero ahora sí venga usted a contar su plano a la sede de la soberanía de todos los españoles que es el Parlamento escuchamos a Juan Ignacio Se le hace algo por parte del gobierno de España que fue para mí algo de sentido común ideológico oiga venga usted a contar su plan al Congreso de los Diputados sede de la soberanía nacional y donde hay sentados 350 parlamentarios que representan la soberanía nacional porque hay de todas las provincias de España bueno el otro día hubo un encuentro que algunos no acabábamos de ver cuál era su objetivo hubo un encuentro entre el fiscal general del estado Mazza y Puigdemont y ahora sabemos lo que le fue a decir a Puigdemont Mazza y es que la fiscalía no es un actor político no se equivoque usted nosotros no hacemos lo que nos dicen nosotros hacemos aplicamos la ley porque somos el ministerio público que es un poco distinto bastante distinto vamos a escuchar a Mazza él puede hacer efectivamente señor presidente esa expresión pero yo también le dije esto mismo que les estoy diciendo que nosotros no somos actores políticos sino que simplemente nos limitamos a velar porque se aplique la ley en un estado de derecho y eso fue todo bueno no sé si con esa energía se lo dijo o con algo más de ella no parece que vaya muy sobrado desde luego si algo hay que reconocer a los indepes catalanes es la virtud de la tozudez no pierden el ritmo son machacones tozudos tintan 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 por ejemplo Junqueras parecía que vinieron separados parece que no va a haber reedición del Juntos por el Sí parece que se llevan fatal Puigdemont y Junqueras pero a la hora de la verdad la diferencia entre uno y otro es mínima escuchen el planteamiento de Junqueras después de lo de la conferencia monigotada de Puigdemont en Madrid nosotros ahora tenemos un mandato democrático un mandato que se concreta en una mayoría absoluta en el Parlamento y lo que haremos pues es evidentemente dar la oportunidad a los ciudadanos de expresar su voluntad pues como está comprometido y el presidente en este sentido se ha comprometido reiteradamente pues justo después del verano Bueno o sea uno de octubre tal como adelantó el diario La Vanguardia referéndum si es que antes pues no se aborta eso de alguna manera que en principio a mí no se me ocurre porque todo lo que plantea el gobierno catalán es imposible con la ley en la mano por cierto estaría bien que alguien te fuera a Cataluña un ratito no al Godó como hace Soraya sino al Palau de la Generalitat a Palau Rajoy que para esto esto lo haría muy bien condición institucional cara de palo esto tampoco le cuesta mucho ponerla ir allí y contarles cuál es la vía establecida por nuestro ordenamiento judicial para hacer eso que quieren los catalanes que la hay que la hay el plan Ibarreche la solución que tuvo el plan Ibarreche usted necesita unas mayorías luego se disuelve la cámara se abre un proceso constituyente y a ver si esto se lo come esa mayoría o no se lo come y si no se lo come usted se lo lleva a casa y puedes ponerlo al Congreso y así que no claro se lo lleva a casa y lo enmarca y fue una cosa que no salió que es lo que hizo Ibarreche pero alguien lo digo porque claro no vamos a estar comiéndome que este Puigdemont venga aquí a recordarnos lo generoso que fue Suárez con Tarradellas y no vaya a recordarle nadie que oye que hay una vía para hacer lo que tú quieres ¿a qué es complicado? ¿a qué requiere? la vía que hay porque ya no estamos en un periodo constituyente ya tenemos leyes constituciones ya tenemos hace 40 años las constituciones y las leyes entiéndelo no podemos estar aquí al alburde que alguno quiera algo que no tiene precedentes y además que no encaja en el supuesto ese que dicen los indepes de la autodeterminación que no comparten la mayoría de los catalanes que es que insisto se arrogan los defensores o los el portavoz o los portavoces de la mayoría catalana y no es así pero esto que le digo horario máximo audiencia desde Madrid no importa o en Barcelona que tendría más un carácter más combativo alguien debe ir y decirlo y contarle a los catalanes miren esto que ustedes dicen que quieren estos que ustedes reclaman esto hay una vía constitucional y legítima que es esta exacto y porque no la usan en lugar de saltarse la legalidad hablar de declaraciones porque saben que pierden porque es una lucubración pasajera de la clase dirigente pero yo llevo oyendo el rollo este de la independencia casi 5 años y no ha ido nadie a decir esto en nombre del Estado como dice Mariano el Estado a Cataluña no nadie nadie ni el delegado del gobierno ni la vicepresidenta del diálogo ni no bueno a lo mejor había que hacerlo por cierto qué va a pasar con las mociones de censura alcalde es un la de Madrid está muy conjurada ¿verdad? ya pero y la nacional también la de Madrid también lo será es decir son elementos únicamente publicitarios para utilizarlos como desgaste político ante la clase dirigente esto está ya más que trillado es decir no lo han inventado los de Podemos es decir lo han inventado a lo largo de la democracia han ocurrido en diversas ocasiones de unos partidos y de otros con el único propósito de desgastar aquellos que están ejerciendo el poder en estos momentos sabiendo que la posibilidad de éxito es ninguna pero es que en el caso del gobierno de la nación es surrealista llevan apenas siete o ocho meses de gobierno después de dos elecciones que han generado un gasto extraordinario para el propio para España para las arcas nacionales y aún a pesar de eso insisten en una nueva moción de censura sin ningún tipo de propósito éxito con un pupurrí de partidos políticos que cada uno de su padre y de su madre que no tienen ningún tipo de denominador común y que sí tienen uno si me apuro es la destrucción de España yo no creo que nadie que haya votado el partido socialista o muchos de los que han votado a Podemos cuando vean un listado de todos los partidos que se necesitarían para generar una moción de censura con el único propósito de purgar al partido popular del poder estén de acuerdo con que esos partidos lleven una línea de gobierno unísona y transversal eso es imposible yo creo que Podemos en el último minuto retirará la moción de censura para evitar el desgaste y porque se ha quedado sola hoy ha sido con Luis el que le ha dicho Joan Valdoví el valenciano el que les ha dicho hombre vamos a ver si hablan ustedes reposadamente y nos aclaramos un poquito y hacemos las cosas un poco bien y de forma que no perdamos qué debilidad con ellas vamos a ver el trabajo que hemos preparado para ustedes a propósito de cómo Compromís deja solo a Podemos en la moción de censura la constatación de que Compromís hemos sido desde el primer día uno de los grupos que se ha posicionado claramente a favor de esta moción de censura o de cualquiera otra que apartara al partido popular del poder pedimos pedimos a Podemos que aplace pida aplazar la discusión de esta moción que aplace que retarde que retrase la discusión de esta moción en tanto en cuanto el partido socialista tenga configurada su dirección bueno el partido socialista decidió ayer que se iba a abstener en la moción de censura que afecta al gobierno de Cristina Cifuentes y probablemente haga lo mismo aunque no esté decidido vemos imágenes de la gestora que trata de pactar con Sánchez si se va a abstener o a votar en contra de la moción que va a presentar Podemos si es que esto continúa así se va a votar se va a votar el día 13 y martes pero yo creo que no la van a sostener que han cambiado todas las circunstancias a partir de que saliera Pedro Sánchez y ahora tiene mejores cartas intentando pues un urdimiento con Pedro Sánchez si me permiten el símil escuchamos a continuación pues lo que dice el equipo de Sánchez un tanto confuso porque ahí no se sabe si va a haber portavoz temporal momentáneo tal en fin por la mañana dice Hernández que ella cree que eso se va a posponer al Congreso al mediodía ya está nombrado Ábalos y por la tarde pues todos se quedan así un poco perplejos pero bueno el equipo de Sánchez que tiene que decir a propósito de la moción de censura las mociones de censura tienen que ser constructivas tienen que salir adelante tienen que tener un programa político detrás y tienen que tener el acuerdo y el consenso del resto de fuerzas políticas y ahora mismo no se da ni el acuerdo ni el consenso ni hay un programa político detrás y desde luego lo que nos parece es lo que decía hoy José Luis Ábalos esta mañana que Mariano Rajoy por supuesto es censurable pero Pablo Iglesias no es presidenciable bueno fíjense con qué elegancia tratamos aquí los temas que hemos apartado de lo de Puigdemont el debate de la independencia y tal los temas de corrupción de los Puyol porque a uno le puede parecer que todo es catalán sí es verdad pero son otras corrupciones y otros hilos y no conviene mezclar las cosas para qué más nos da nosotros que los de la Generalitat hagan su trabajo mal nosotros vamos a intentar hacerlo de la manera más pulcra posible en materia de lo que hay que separar porque no van en junto vamos a ver imágenes de Ana Vidal Maragall que es esa señora que va ahí que es la esposa de Oriol Puyol y que ha sido hoy citada en la audiencia nacional donde ha venido en calidad de investigada o sea lo que antes era imputada porque ella está unida en las cuentas en la titularidad de las cuentas a su marido el que fuera secretario general de convergencia está haciendo cuatro telediarios el de las ITV eso ha sido un tropezón que nadie le haya querido ni nada por el estilo bueno pues esta señora Ana Vidal que por cierto pues cobraba monumentos de gran amigo de Oriol Puyol pues cuando salía una multinacional le pagaban un forfé ¿verdad? para que no tuviera dificultades en la tramitación del ERE o en la venta de la nave industrial o en el paquete de medidas de medios de comunicación que no les sacudieran pues por ejemplo a Sony a Sharp a Yamaha que abandonaron Cataluña no les dieran duro por hacerlo ¿verdad? todo esto era como un billete pasaporte a la fama que se compraba en la oficina de Oriol Puyol y su socio ¿verdad? y que de algún modo el socio le pagaba a través de unos monumentos poco justificables a nombre de su señora Ana Vidal a la que han visto en la audiencia nacional eso y otras martingalas porque también tenían un mapa que hacían con el de las ITV uno que había sido delegado especial de Hacienda en Cataluña durante un montón de años y se pasó al lado del mal con Darweider y empezó a hacer el mapa de las ITV para ir trincando de empresarios por aquí y por allá y cambiando pues concesiones de la inspección técnica de vehículos se llama eso de las ITV bueno es tremendo alcalde yo te quiero preguntar una cosa muy específica que tiene hoy me he quedado turlato por dos explicaciones la de ayer de que yo no la pude oír la he oído esta mañana de el alegato a la belleza de la señora alcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha llegado al Ecuador y hace mucho calor pero hombre lo del alegato a la belleza me parece una cursilada espectacular si eso lo hubiera hecho Ana Botellón cualquiera vamos lo del Cup of Tea hubiera sido poco el alegato a la belleza porque el fin hay que dar un premio a los chicos del botellón porque no solo con las multas se avanza a veces hay que decirles muy bien majete seguir ensuciando os daremos unas gafas regalos o ceniceros este ya me ha puesto por la mañana ya me ha puesto de muy mal humor pero es que resulta que luego he leído a fondo que dicen que por error los chicos de la alcaldesa Sánchez Mato todos estos los podemitas estos que en fin tienen un nivel de competencia manifiestamente mejorable pagaron dice que por error el sushi los masajes las limusinas oye que se han gastado las limusinas 215 mil euros estaban dando vuelta las limusinas sin parar y cuando pasaban por el hotel las tomaban pero seguían dando vuelta no entiendo yo la televisión por pago le hace mejor la pornografía en la habitación de los caballeros del Bollywood esta especie de Hollywood del cine hindú esto es que que bailan mucho oye esto esto que esto que desfachateces esto lo hace cualquier alcalde de cualquier signo político y lo echan al pilón absolutamente ahora oye lo hace Carmena y aquí yo no no me llega el vocerío no no llega yo agradezco que haya medios como Inter Economía que se hagan eco de este de estos asuntos que son graves para el Ayuntamiento de Madrid un millón de euros en facturas como decía Xavier de de spa de sushi vamos a pasar de esos caballeros particulares facturas que se abonan como gastos extras del gasto general que ya se había pagado o que se había acordado para que estos señores hicieran una especie de bueno este es el gasto de bolsillo después de darles un millón de euros para beneficiar este proyecto de traer aquí al Bollywood que no sabemos en qué ha podido ayudar o beneficiar a la imagen de Madrid eso te puedes equivocar pero en que abones por error dice el Ayuntamiento las facturas de masajes de spa de sushi y de limusinas de toda esta gente del Bollywood esto que es por error dice lo hemos hecho por error bueno pues por error que te lo descuenten del sueldo es imposible porque además es imposible que un Ayuntamiento pueda abonar por error nada es decir o pueda aceptar un abono por error de nada porque hay una intervención general que es un habilitado que es el que fiscaliza y gestiona todas las facturas que llegan no son los concejales es alucinante por tanto es simplemente una explicación política una justificación política de algo que acordaron en su momento y que decidieron que fuera así es decir pagarles por el espectáculo que bueno que nos dispensaron aquí en Madrid más sus ocios entre comillas y sus vicios y sus cosas porque lo de la noche las películas porno pues a mi no me parece que entre dentro del espectáculo o forme parte del espectáculo es la inmoralidad alcalde muchas gracias por compartir tus opiniones un placer como siempre en el programa un placer también para nosotros vamos a algo fresquito han iniciado los preparativos para reformar para restaurar mejor dicho el famoso reloj astronómico de la plaza más importante que hay en Praga en la capital de Chequia vamos a verlo las autoridades checas iniciaron este miércoles los preparativos para restaurar y devolver a su estado original el reloj astronómico del antiguo ayuntamiento de la plaza vieja de Praga uno de los monumentos más visitados de esta ciudad el famoso reloj medieval construido en 1410 y todo un símbolo de Praga de la república checa ha sufrido a lo largo de su historia numerosas ampliaciones y restauraciones pero también graves daños al final de la segunda guerra mundial los tanques nazis dispararon contra el emblemático edificio cuya parte este y norte se incendió lo que exigió una nueva restauración del reloj que terminó en 1948 por ello un equipo de expertos desmontará y dará mantenimiento al emblemático reloj para recuperar su aspecto original según fotografías del siglo XIX y otros elementos que serán utilizados las autoridades checas quieren terminar la restauración del reloj antes de los festejos del centenario de la fundación de la entonces Checoslovaquia hoy República Checa en octubre de 2018 bueno ahí el reloj se nos ha quedado un poco encallado como va mal se ha quedado ahí un poco encasquillado el reloj bueno el fiscal pide prisión hay imágenes de esto verdad para Sandro Rosselli que fuera presidente del Barça directivo de Nike 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 dicen los norteamericanos Nike Ki Kiriki el que cobraba por llevar a la selección brasileña a jugar partidos del brazo del presidente de la selección brasileña y eso está muy mal y por eso le han preguntado esta es una investigación que no lleva bueno la lleva por delegación pues los juzgados españoles pero la pilota la maneja él ha ido a declarar pues a la audiencia nacional y el fiscal que se llama Vicente González Mota un histórico de la audiencia nacional ha pedido prisión sin fianza para el expresidente del Barça por sus andanzas en Brasil esto no tiene que ver con el contrato de unos o de otros ¿verdad? en fin ahora vamos a este es el abogado de Sandro Rosel Pau Molins y ahora vamos a ver un trabajo que hemos preparado para ustedes específico sobre la declaración y la petición de prisión incondicional que ha hecho el fiscal contra Rosel Sandro Rosel declara en la audiencia nacional por el supuesto cobro de comisiones ilegales por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol algo que negó ayer ante la guardia civil el expresidente del fútbol club Barcelona y los tres supuestos testaferros detenidos ya están en Madrid con la intención de que comparezcan ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de la audiencia nacional Carmen Lamela que dirige la investigación la esposa de Rosel Marta Pineda que también fue detenida está citada a declarar como investigada Pineda asistió al registro de la lujosa segunda residencia que el matrimonio tiene en un núcleo de la localidad gerundense de Corsa según fuentes cercanas al caso Rosel asistido por su abogado Pao Molens fue interrogado ayer por agentes de la guardia civil que lo investigan por blanquear presuntamente 15 millones de euros esta cantidad procedería de comisiones ilegales obtenidas mediante la venta de derechos audiovisuales de la selección brasileña que después habría ocultado en Andorra según el exmandatario Blaugrana los beneficios que obtuvo en esas operaciones eran legales y correspondían a labores de intermediación regulares hay que ver cómo está el fútbol no deja de sorprendernos bueno tampoco deja de sorprendernos el Producto Interior Bruto que avanza un 0,8% vamos a verlo la economía española creció el 0,8% en el primer trimestre del año es una décima por encima del trimestre anterior gracias al impulso de la demanda interna que sube un 2% son los datos del Instituto Nacional de Estadística comparado con un año antes el avance del PIB fue del 3% destaca la aportación de la demanda interna del 2,2% y del sector exterior del 0,8% el empleo subió un 2,5% interanual un aumento neto de 435.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año en comparación trimestral el crecimiento fue del 0,7% en el PIB en la tasa trimestral dentro de la inversión despuntó la demanda de bienes de equipo y en menor medida la propiedad intelectual y la construcción respecto a un año antes destaca el aumento de la inversión y la subida de las exportaciones con estas cifras el PIB español recupera lo perdido durante la crisis y con la de este trimestre supera la cifra con la que cerró 2008 en los últimos 12 meses el PIB fue 1,124,000 millones de euros bueno decirles que en España Rajoy y Puigdemont siguen mandándose cartas primero la de Puigdemont a Rajoy luego la respuesta de Rajoy a Puigdemont y ahora Puigdemont que dice que no es la respuesta que esperaban vamos digo yo que se podía imaginar cuál iba a ser la respuesta antes de enviar su primera carta pero bueno oigan y para que vean que estamos absolutamente encantados de los musulmanes pacíficos que viven en los 1.600 millones de seres con un pequeño filamento que son yihadistas violentos y malvados y perversos empieza el ramadán el ayuno la época del ayuno el 27 de mayo se alargará hasta el 24 de junio es una época dura en la que mientras el sol está arriba ellos no comen y apenas beben y empieza con la noche de los farolillos que es una tradición egipcia muy bonita vamos a verla resistiendo el paso del tiempo la tradición milenaria de iluminar las calles de Egipto con faroles es hoy uno de los mayores símbolos que identifican la celebración del ramadán aunque esta tradición comenzó hace unos mil años como una necesidad de los asentamientos urbanos los artesanos locales han adaptado esta original costumbre fabricando pequeños faroles conocidos como fanus los cuales se venden antes del primer día del ramadán que este año comenzará el próximo sábado y es que la instalación de los faroles en los hogares y negocios es el indicativo del inicio del mes sagrado para los musulmanes en el que tienen prohibido comer beber y fumar entre otras acciones entre el alba y el ocaso como indicó Salam Hanafi un artesano local Hace tiempo los niños jugaban con los faroles tenían una lámpara de gas con la que salían a ver la luna de ramadán y entonces se sabía cuándo empezaba el ayuno inspirados por los grandes faroles a los artesanos se nos ocurrió la idea de fabricar faroles más pequeños y luego nos adaptamos a la época Con el paso del tiempo los faroles han evolucionado hasta nuestros días ya que en los distintos periodos históricos las modas no solo marcaban los tamaños y las formas sino también sus nombres Un ejemplo de ello es que en la época que gobernó Egipto el rey Faruk los artesanos elaboraban faroles plateados a los que llamaban el príncipe Faruk mientras que ahora el producto estrella es el gajo de sandía denominado así por su forma y el uso de vidrio rojizo Sin duda la noticia que nos ha sorprendido más esta tarde ha sido la explosión de un sobre bomba de una carta bomba en el coche y con él dentro del exprimer ministro griego Lucas Papademos está herido en el pecho aunque su vida no corre peligro y lo más sorprendente del día sin duda alguna eso que los técnicos de Hacienda le hayan denunciado a Cristiano Ronaldo por delito fiscal vamos a verlo ahora lo vemos Cristiano Ronaldo habría defraudado 8 millones de euros entre 2011 y 2014 por sus derechos de imagen una cifra que el periódico El Mundo eleva a 15 millones por este motivo los técnicos del Ministerio de Hacienda apoyan la denuncia de la agencia tributaria a la fiscalía por presuntos delitos del portugués contra la hacienda pública por el impuesto sobre la renta de no residentes de 2011 y en delitos fiscales agravados de 2012 y 2013 estos delitos conllevan penas de prisión de 2 a 6 años por cada uno de ellos lo que implicaría la petición de la abogacía del estado de una pena mínima total de 5 años precisan los técnicos en un comunicado no obstante aclaran que el juez podría aplicar una atenuante y reducir la pena si el jugador reconoce los hechos y paga las cuotas defraudadas los intereses y las multas en el plazo máximo de dos meses desde la citación judicial el colectivo de técnicos también considera que los asesores fiscales de Cristiano Ronaldo deberían ser investigados por cooperadores necesarios en los presuntos delitos fiscales especialmente tras conocerse las revelaciones de Football Leaks que alertaban sobre los correos electrónicos que se cruzaban los abogados del jugador y los del representante la fiscalía deberá ahora formular su querella antes del 30 de junio para evitar que prescriba penalmente el presunto delito cometido en 2011 bueno entonces resulta que Hacienda ve indicios de delito cree que defraudó Cristiano Ronaldo 15 millones en 4 años don Ulises Sánchez Flor que tal señor buenas tardes arrójeme un poco de luz no se porque tiendo yo a recordar aquellas palabras seguro que usted se las conoce mejor que yo de Cristiano Ronaldo cuando el Madrid ganaba la liga el domingo a eso de las 10 de la noche que no entendimos porque estaba muy cabreado y decía cosas como hay gente que habla de mi y de mi no sabe un carajo si 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 y que más decía ante los medios de comunicación explotó Cristiano Ronaldo nada más acabar la liga el domingo y nos quedamos un poco sorprendidos porque no correspondían un poco a la celebración de un título dijo Cristiano Ronaldo vamos a recordarlo dijo me molesta cuando la gente habla de mí y no sabe un carajo la gente no sabe la realidad de las cosas y hablan de mí como si fuera un delincuente y que no hace las cosas bien también añadió cuando hablan de Cristiano Ronaldo la gente se equivoca dentro y fuera del fútbol no soy ningún santo pero tampoco un diablo unas declaraciones que no venía muy a cuento ese día ese día pero que ya ese día que era un día de celebración con él metiendo no sé cuántos los goles no entendimos ¿tiene esto algo que ver? sí sí tiene que ver y todo esto estas declaraciones escondían pues lo que Cristiano Ronaldo se temía que en breve en cuatro días iba a salir ese expediente de la agencia tributaria donde se iba a informar de ese presunto fraude fiscal que ahora tiene que bueno pues evaluar la fiscalía y determinar si realmente supone un delito penal o puede ser ojo porque esto es importante una infracción administrativa porque Ronaldo ya ha abonado una cantidad hizo una complementaria exactamente hizo una complementaria en 2014 a Cristiano Ronaldo 5 y medio ¿no? sí casi 6 millones de euros regularizó en el año 2014 y por eso hay discrepancias en los peritos que llevan el caso de Cristiano Ronaldo porque algunos creen que el hecho de colaborar de regularizar esa deuda con el fisco bueno pues hace que no tenga que ir por la vía penal sino sea una infracción administrativa pero hay otros que consideran que debe ser la fiscalía la que tenga que determinar en este caso si es algún conlleva un delito penal la defraudación presunta que se le imputa a Cristiano Ronaldo tiene que ver con que con los derechos de imagen como la de Messi o no sí tiene que ver con los derechos de imagen lo que hay que dejar claro es que Cristiano Ronaldo en esa colaboración con Hacienda hizo antes de que se hiciera oficial un expediente una investigación sobre su situación fiscal antes hizo aflorar el jugador el propio jugador hizo aflorar que tenía pues un dinero en las Islas Vírgenes producto de los derechos de imagen y cuando le hace aflorar ese dinero pues quiere regularizarlo y paga esos casi seis millones de euros entonces el problema está en que si ese dinero lo debería haber pagado por los diferentes años en los que no cotizó y no solo en un año como hizo los peritos que dicen que ese dinero no está bien regularizado piden que sea llevado por vía penal aún así la última hora que tenemos sobre la agencia tributaria hablan de que el presunto fraude puede no ser ocho millones de euros sino quince millones de euros la cantidad sería mayor con lo cual podemos estar hablando de un delito de fraude fiscal bueno cosas que se dicen por ahí que yo le voy a preguntar si son ciertas o no se dice por ahí Cristiano Ronaldo no paga impuestos en España no sé si hablan de Portugal en algunos sitios he leído que en Irlanda sí y esto me ha puesto a mi los pelos de punta porque si es dinero que gana en España que lo tributen España hombre si hay acuerdo de doble fiscalidad con Portugal pues no me importará que lo pague en su tierra pero desde luego en Irlanda no sí aquí hay también bastantes matices y se habla siempre en comparación con lo que ha sucedido con Leo Messi hay que decir que Messi es residente fiscal en España desde hace muchos años y que Cristiano Ronaldo se acogió al régimen de impatriados régimen de impatriados dice que sólo pagan impuestos en España por las rentas ingresadas en el país entonces Cristiano Ronaldo pues se aprovechó de la famosa ley Beckham que luego en 2010 se quitó que era atraer talento y que ese talento del extranjero pagara menos impuestos bueno el caso de Messi y el de Cristiano no se parecen o se diferencian en eso aún así Cristiano Ronaldo quiso regularizar ese dinero que se le pedía por derechos de imagen entre 2011 y 2014 pagó esa cantidad y lo que se está dirimiendo ahora evidentemente si esa cantidad era mayor y sobre todo si había que haberla hecho en un plazo o en tres plazos bueno otra de las cosas que se dicen por ahí es que esto es un poco compensatorio del efecto antibarcelonista del caso Neymar del caso Messi del caso Mascherano del caso Sandro Rossell pues poco que ver porque lo de Cristiano Ronaldo cuelga del escándalo Football League este que investiga el FBI si acaso algo que ver con lo de Rossell pero no con lo de Messi o lo de Mascherano o lo de Neymar que lo ha investigado el juzgado ordinario de un pueblo al lado de Barcelona a instancia de la agencia tributaria sobre todo muy diferente al caso Neymar el caso Neymar nace de una querella de un fondo de inversión DIS que tenía el 40% de los derechos del traspaso del jugador y al que le hacen la pirula y se le denuncia tanto a Neymar como al padre a la madre a Bartomeu al expresidente Rossell y al Barcelona se les denuncia de un delito de estafa y de corrupción entre particulares el fondo de inversión se siente estafado es el que denuncia a Neymar como os he dicho por todo esto y el caso de Messi pues bueno pues ahí sí que se están buscando esas similitudes y si hay un agravio comparativo y de ahí se deduce un poco también el hecho de que ¿por qué Messi sí y Cristiano no? Hay matices los hemos dicho Cristiano Ronaldo colaboró con Hacienda en su día y regularizó una situación Messi por lo visto no solo no colaboró sino que intentó luego ese dinero que se le pedía llevárselo a Panamá a otras sociedades opacas un poco fiscal exactamente en este caso se usaban las Islas Vírgenes y en este caso dicen que a los derechos de imagen hay que asociar los derechos publicitarios o los importes que cobra Ronaldo por sus ingresos en publicidad en junto dicen que durante esos años que ahora se analizan desvió 150 millones que debieron cotizar en España o en otro lugar y que se fueron a paraísos fiscales exactamente esa es la cantidad de la que se está hablando 150 millones de euros de ahí que no queda no queda muy claro si realmente lo que defraudó son 8 o 15 parece ser que ya son 15 con lo cual pues eso es lo que la irregularidad que se está investigando pues mire lo miro por donde lo miro y nada me gusta resulta que se hizo trampa legalmente para atraer grandes talentos del fútbol de manera un poco artificiosa vamos a alterar la ley Beckham para que vengan tal resulta que eso se viene abajo porque en época de crisis es insostenible que un futbolista pague el 26% como si fuera una renta baja cuando están cobrando un dineral al final la clase política renuncia a este empeño y les pone la fiscalidad que a cualquier otro la mitad de lo que gane es dala por perdida o en algún caso incluso más y a partir de ahí empiezan a aflorar asuntos historias de que si llévalo a las vírgenes llévalo a Panamá llévalo a no sé dónde y al final a mí me parece hasta cierto punto injusto más en Messi que en Ronaldo creo que la responsabilidad de todo esto son los asesores y son los clubes que son los que les dicen no te preocupes que te lo apañamos y desde luego lo que más me pasma es la solución caso Messi el próximo contrato en jugar a las pérdidas que hayas tenido por este asunto fiscal seguro porque está negociando un nuevo contrato con el Barcelona vaya a paño se habla de pues eso de que va a cobrar 40 millones de euros netos y que dentro de ese contrato el Barcelona va a tener que asumir toda la multa que ha tenido con Hacienda hay que recordar por cajo que ayer el Tribunal Supremo en su acta le reprocha a Messi un comportamiento insolidario lo califica así comportamiento insolidario y que no le es culpa por el hecho de no tener conocimiento de su declaración de la renta es más le reduce la pena al padre y al hijo no se la reduce exactamente Messi se queda con 21 meses y el padre pasa 15 meses ahora no me gusta la actitud de Cristiano Ronaldo porque quieras que no si has regularizado quieres decir que asumes que has hecho mal lo que tenías que hacer y esa no es la actitud cuando uno admite que ha hecho algo mal y paga y para no ser objeto y causa de una petición de cárcel por hacer o cometer delito fiscal no puede ir al campo de fútbol y mezclar una cosa con otra y encima parecer airado porque fíjate me tratan como un delincuente majo no en ese caso me quedo más con la actitud de Messi que ha sido pues hombre mire yo me equivoqué yo no sabía mi padre me lo llevaba sobre todo guardado silencio bueno claro es que el otro el día que el Madrid gana la liga como si hubiéramos los españoles tuviéramos que pedirle perdón estoy de acuerdo contigo yo creo que ante casos así ya puede ser Cristiano Ronaldo ya puede ser Messi el hombre más rico del mundo hay que agachar la cabeza y pasar el mal trago yo no sabría a mí me asesoraron mal he pagado pido perdón en fin algo más humilde exactamente porque estamos hablando de delitos fiscales y gracias a Dios esta gente peor estamos hablando de los ídolos de nuestros hijos sí porque el impacto de imagen claro claro ya a mí de qué me sirve que el Barça le arregle pagándole luego lo que le cueste no no si el problema es su imagen no no el problema es que se nos van cayendo estos ídolos de barro porque en el fondo pues son unos chicos que no se merecen el cariño de la gente sabes lo que pasa que hay muchos niños que son fans de estos dos jugadores que son sus ídolos no entienden muy bien esta situación no la comprenden y no profundizan en ella como nosotros nosotros se nos desmonta un poco la imagen de iconos del fútbol de futbolistas no merecen los niños pues por suerte para ellos siguen siendo ídolos claro meten goles unos goles magníficos unas jugadas estupendas y no tienen por qué ver la parte oscura de esos ídolos pues sí pero ya lo lamento porque es una pena hubo un tiempo y sobre todo porque es muy injusto para con otros clubes que compiten con el Barça y con el Madrid por ejemplo en la Liga Española de Fútbol o en la Champions me da igual y donde se hacen las cosas bien porque el país es más serio ya dudo yo que en el Reino Unido hagan martingalas con los derechos de imagen como los hacen aquí bueno está habiendo una investigación a nivel europeo ya en la Liga de Inglaterra en la Liga de Francia me parece que también en Alemania a los representantes de los futbolistas que hacen contratos e intentan pues que esas comisiones esto es subterfugio claro buscarlo por sociedades opacas esto se está poniendo ya a nivel europeo bastante serio porque el mundo de fútbol mueve mucho dinero muchísimo dinero y ya no es derechos de imagen son comisiones de representantes las que hablamos mucho dinero pues que también se intentan ocultar claro que esto del Fútbol Leaks le ha dado una patada en el trasero a todo el negocio del fútbol veíamos el otro día que habían entrado en casa de Di María de Pastore de la sede del País Saint Germain y parece que en Francia también han sido un poco maleables en materia fiscal exactamente es una pena es una pena yo la verdad es que lo lamento muchísimo ¿qué me dice lo de Sandro Rossell? pues hoy duerme ya en Soto del Real exactamente es que él se le acusa de blanqueo de dinero y de pertenencia a una organización criminal todo cuando era todavía no era presidente del Barcelona pero sus contactos en Brasil y con la empresa Nay pues hicieron que llegara a tener poder en la confederación brasileña de fútbol y de ahí pues cobrar comisiones que ahora la jueza dice que son ilegales ese poder es el que le lleva a la presidencia al Barça exactamente ese poder le lleva a la presidencia al Barça y esas relaciones de privilegio con la crema innata del fútbol mundial y a fichar a un jugador muy importante cuando la porta es presidente y él es vicepresidente el Barcelona ficha a Ronaldinho brasileño gracias a los contactos de Rossell consigue que Ronaldinho juegue en el Barcelona bueno pues es que era un hombre con mucho poder en Brasil en esa confederación brasileña y bueno pues ahora se ve que según la jueza pues cobró comisiones ilegales por valor me parece de 6,5 millones de euros Rossell y el expresidente de la confederación brasileña de fútbol Ricardo Teixeira más de 8 millones de euros por llevar a jugar a la selección brasileña donde alguno untaba la mano de ambos de Rossell y de Teixeira que pena que pena todo esto es un todo esto fíjate que yo en el día que curioso porque hoy en Barcelona la audiencia de Barcelona ha fallado a favor del expresidente Joan Laporta que tenía una demanda con el Barcelona de una acción de responsabilidad pues Laporta el expresidente le ha ganado un juicio a Bartomeu y a Rossell que es presidente y Laporta sale vencedor que es oposición es rival al presidente del Barcelona mientras que Rossell hoy pues va a dormir en la cárcel espero que no le anime a Laporta esto a presentarse a las elecciones no lo descartaría no lo descartaría porque hay mucho enfado en Barcelona mucha crispación con la judicialización de ese era un tipo muy singular porque él era indepe pura y duramente un poco golfo también pero sobre todo era indepe en lo político eso sí tenía un cuñado que era el presidente de la fundación Francisco Franco y de la fundación del Barça cosa que no creo que vuelva a pasar en la historia por larga que sea del club que fundó Joan Gamper un señor que era de Basilea los colores del Barça son los colores de donde Gamper empezó a jugar que era el fútbol club Basilea en Suiza y la gente de Barcelona que estaba pues un poco un poco enfadada con que los guiris que vivían allí hubieran organizado un club y le hubieran puesto de nombre el fútbol club Barcelona lo que hoy conocen todos como reacción a esa en las universidades barcelonesas se fundó el Real Club Deportivo Español y le pidieron al rey oiga queremos llamarnos Real Club Deportivo Español hombre encantados antes de que el Madrid fuera Real Madrid sí 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 es que la historia del fútbol es como la historia del rugby a qué viene darle el princesa de Asturias a los All Black que son todos profesionales que cobran 6, 7, 10 millones de euros por temporada que tienen follones con señoras a las que no se sabe si asaltan o ellas los asaltan a ellos en aeropuertos internacionales cuando ese mismo premio si lo que se pretende es premiar la virtud del rugby como valores que me parece muy bien pues oye que premien a la Samboyana a la Alcobendas que son los antívolos históricos del rugby o qué pasa que nos vienen algo los All Blacks en las antípodas cuatro fijos que le dicen a quien decida esto en la casa oye los All Blacks hacen eso de uuuh 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 quien era McCowen el gran ídolo de los All Blacks que se retiró hace un año un año y medio una cosa por el estilo no conocen ni uno solo de los jugadores de los All Blacks pero bueno oye este es el pijerío uy los All Blacks que bien hablando de valores y de dinero en el deporte fíjate que bonito hoy que los dos clubes de Manchester el Manchester United y el Manchester City han decidido donar un millón de libras para las víctimas del atentado de Manchester bueno son cosas que sí que hasta Cantona me ha enternecido y mira que es difícil que Cantona enternezca a alguien pero estaba bien lo que mantenía Edith Cantona el que fuera símbolo del fútbol duro de las Islas Ventánicas bueno don Ulises un placer enorme lo dejamos aquí les esperamos a las 6 en punto de la tarde del próximo lunes muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes Gracias.